¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos, qué bueno que nos acompaña en este día jueves junto a Lorena Mengíbar, nuestra estimada Daisy en producción y también el staff número uno, Carlos Artiga, le saluda. ¿Cómo estás, Lorena? Como siempre, es un gusto saludarte, Carlos, a los amigos televidentes, muy bien y feliz de acompañarlos una mañana más y también atenta para poder presentarles todo lo que hemos preparado para ustedes, haciéndoles desde ahí la invitación para que se mantengan pendiente y saludamos también a quienes están conectados a través de nuestra página de Facebook, recuerda que nos encuentra como Noticiero Hechos Más. ¿Tenemos titulares? Adelante. Gremiales empresariales del país están a la expectativa del inicio del mandato del presidente Joe Biden y las primeras acciones en conjunto para la recuperación de la economía. Anuncian la llegada del encargado de negocios de los Estados Unidos, quien va a dirigir la embajada norteamericana en El Salvador, mientras es nombrado el nuevo representante diplomático. Se reactivan proyectos de Fumilenio II que permanecieron suspendidos por la falta de asignación de fondos. En su primer día de mandato, Joe Biden firmó varias órdenes ejecutivas que están relacionadas a la pandemia y a la migración. La Organización Panamericana de la Salud ya recibió denuncias sobre el racionamiento de oxígeno en Estados Unidos y Perú, países azotados por la pandemia. Hasta ahí, güey. Ya que resultó con fracturas en Tobío y también Perú, la persona identificada como Álvaro Álvarez, de 35 años, fue atendido y estovilizado por comandos de salvamento y luego trasladado al Hospital General del Seguro Social y esto con apoyo de la patrulla del cuerpo de agentes de CAMP de Antiguo Cusca Clam. Y es que de acuerdo con la víctima, se dirigía hacia su lugar de trabajo y de acuerdo también con las autoridades, este percance pudo haber sido producido por la excesiva velocidad y también lo oscuro de la carretera, ya que destacan que en ese tramo hay varios accidentes de tránsito que se registran a diario. Pero he escuchado más detalles acerca de las atenciones. Cuando nosotros lo vimos de lejos ya estaba botada la persona y la moto, entonces, supuestamente el carro que le pegó se dio la fuga, pero no lo lograron ver, porque si lo lograron ver lo hubiéramos detenido. Siempre nosotros estamos pendientes para apoyar cualquier accidente, cualquier problema que haya en la calle. Luego, pues gracias a Dios, vinieron los comandos de salvamento de Antiguo y luego lo auxilian para el general. Bueno, compañeros, eso es parte de lo ocurrido con respecto a ese accidente de tránsito en el que lamentablemente ha dejado a una persona con lesiones. Las recomendaciones, eso sí, no son tan graves en comparación a otros casos, pero de igual forma viene a impactar siempre al territorio nacional. Así que las recomendaciones siempre es a manejar con mucho cuidado. Pues siempre requieren atención médica, ¿no, Marcela? Y es una cama que se va a ocupar más en algún hospital, en algún centro hospitalario. Y es una atención que habrá que dársele y es un tiempo que habrá que dedicársele. Es un recurso que hay que destinar a la recuperación de este, bueno, víctima del accidente, paciente. Ahora, afortunadamente, pues son lesiones. Ya sabrán los médicos si fueron graves o no, porque pues uno y luego no sabe, ¿no, Marcela? Si hay cuestiones internas o demás. Y lo que vemos es esto, lo que está en la imagen nada más. Pero desconocemos lo que sucede después por el tema del seguimiento que... Porque te imaginas si le diéramos seguimiento a cada víctima de accidente de tránsito, ¿no? Pues, verdad, se vuelve algo complicado, pero al menos dejamos aquí la historia, la dejamos en el momento en el que fue trasladado a un centro de atención y ya habrá tiempo para darle recuperación. Lamentable, porque como te digo, Marcela, seguimos destinando recursos a cosas que podrían evitarse, como los accidentes, Marcela. Así es. Y precisamente, bueno, tampoco sabemos si esta persona va a requerir operación. También le hemos dado seguimiento a algunos de los casos con respecto a los accidentes de tránsito. Hay personas que hasta un año después de haber ocurrido el accidente, continúan su proceso de recuperación. Es un proceso sumamente largo, esperemos que este no sea el caso. Pero hacerle conciencia a las personas de que no solamente es el impacto que nosotros le hemos dado cobertura en estas últimas horas, sino que continúa, para la persona lesionada continúa, inicia un proceso de recuperación. Y eso se puede prolongar por varios meses, por varios años. Incluso la persona no puede o no podría volver a ser la misma. Un proceso largo, un proceso que requiere tiempo, un proceso en el cual el yo no va a poder cumplir sus obligaciones laborales. ¿Quién sabe si va a estar remunerado de la misma manera? Le va a tocar ir al Seguro Social, le va a tocar... Y todo porque él se lo buscó, ¿no? No, hasta donde sabemos. O un conductor que anda ahí libre ahorita sin pagar por esto, es el responsable, es increíble. Sí, bueno, Marcela, agradecemos por esta información. Vamos a estar pendientes también de tus próximos enlaces. Buenos días. Buenos días. Y también tenemos en sala de redacción a nuestra compañera Ileana Leiva. Le damos los buenos días. Ileana nos comenta esos controles que se han desarrollado en las últimas horas. Ileana, adelante. Buenos días, compañeros. Efectivamente, y es que como ya Marcela hablaba sobre los accidentes de tránsito y es por eso que es muy importante que las autoridades continúen implementando los controles vehiculares en las carreteras de nuestro país para evitar este tipo de situaciones. Y es que, como sabemos, conducir también en estado de ebriedad es una de las principales causas de los percances viales. Y es por eso que implementaron controles antidoping. Esta vez fue instalado precisamente en la zona de la colonia San Antonio Abad y ahí, pues, el viceministerio de Transporte junto a la Policía Nacional Civil realizaron al menos 15 pruebas. Pero de estas, únicamente una habría resultado con, o detectado, más bien, que esta persona tenía alcohol en sangre. Sin embargo, era muy bajo. Por eso es que las autoridades decidieron únicamente aplicarle una multa de 57.14. Ante esto, los conductores que también fueron parte de ese dispositivo avalan las acciones que están tomando las autoridades precisamente como medida de prevención. Y de hecho, tenemos las declaraciones que nos compartía uno de los conductores. Escuchemos. Que realmente los veo muy bien porque, de hecho, hablábamos con el señor agente que en ocasiones hay muchas personas irresponsables, ¿verdad? Que salen a la calle y que han adquirido alcohol. Entonces, yo pienso que está muy bien y que se hagan de esta forma preventiva, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de accidente. Así es, mire, realmente yo creo que es una buena forma, ¿verdad? Y pues, recomendaría que se hagan, ¿verdad? Para constantemente, para poder evitar y sobre todo para poder resguardar también la vida de las personas que tal vez no estamos o que no andamos con alcohol en nuestro cuerpo y al final son otras personas que no ponen en riesgo la vida de ellos únicamente, sino que también la de otras personas. Bueno, importante que se desarrollen estas acciones ya que las autoridades, pues, han detectado una gran cantidad de conductores peligrosos y con estos controles, pues, ellos los sacan de las carreteras porque, como ya justamente lo mencionaba este conductor, cuando se detiene una persona en estado de ebredad al volante, no pone en riesgo únicamente su vida, sino también la de los demás conductores e incluso también de los peatones. Así que eso es parte, compañeros, de las acciones que siguen implementando la Policía Nacional Civil y también el Viceministerio de Transporte. Muy bien, Ileana, gracias por traernos este reporte. Los automovilistas que se sometieron a este, pues, pequeño examen, es un alcotest, justamente por su nombre, y revisar sus muestras en el momento y verificar si están o no conduciendo bajo los límites, que son los que se han establecido por la ley. Ileana, nuevamente, muchas gracias y suerte en tu trabajo de cobertura este día. Gracias, buen día. Buenos días y agradecemos a Ileana Leyva. Ya tenemos también en nuestra señal a nuestro compañero Enrique López. Recordemos que todo este contexto de noticias se desarrolla siempre en el contexto de la pandemia de COVID-19, cosa que siempre hemos dado seguimiento y hemos recortado diariamente los casos que se registran en nuestro país. Y Enrique nos comenta sobre eso, sobre esta actualización de datos de COVID-19 en nuestro país. Adelante, Enrique, buen día. Buen día, Lorena, para ti y también para todos nuestros amigos televidentes. Efectivamente, vamos a hablar sobre la actualización de los casos de COVID-19 en el país, que lo podemos observar en la página COVID-19.gov.sb. Según las últimas estadísticas proporcionadas por las autoridades, se han registrado 294 nuevos casos de COVID-19 en el país. 335 personas se han recuperado y también se le aporta nueve personas fallecidas. Cinco de ellas se encuentran en el grupo etario entre los 50 a los 80 años de edad y al menos tres son ya mayores de 80 años. También, un dato a destacar, que es una de las principales acciones que se han venido implementando desde el incremento de los casos del coronavirus en el país, es la realización de las pruebas para detectar a estas personas que llegan positivas a COVID-19. Y se han realizado más de 2.400 pruebas de COVID-19 en el país. Si observamos los datos generales, en total, casos confirmados se reportan más de 52.300 casos activos, son más de 4.800, también se le aportan 1.530 casos de personas fallecidas y más de 46.000 salvadoreños que se han recuperado de esta enfermedad. Así es que el llamado para todos aquellos que salen de sus casas o también para que guarden las medidas en cada uno de sus hogares. El uso de mascarillas, lavado constante de manos, el uso de alcohol, gel y también el distanciamiento social son los principales métodos de barrera para evitar el contagio del COVID-19. También preste usted mucha atención a la siguiente información, y es que si usted es habitante del Puerto de la Libertad, este día las cabinas de contención epidemiológica estarían llegando a este lugar para realizar pruebas de COVID-19. Tres de ellas estarían siendo trasladadas hacia ese sector. Una estaría ubicada frente al Instituto Católico San Francisco de Asís, la segunda en la Plaza Norteña, y la tercera en el Parque Central. Realmente son mil pruebas las que son destinadas a cada una de esas cabinas, así es que lo importante es que usted pueda llegar temprano y así reservar su cupo, y de esta manera poder descartar si es portador del virus, si es contrario, que usted pueda someterse a este proceso de recuperación y que las autoridades también puedan brindarle un kit con todos los instrumentos necesarios para que usted, dado sea el caso, pueda ser atendido en casa, o si no, posteriormente sea tratado a un centro asistencial para su pronta recuperación. Así es que este es el panorama que tenemos actualmente en cuanto al COVID-19. Siempre diariamente son alrededor de 300 casos los que se registran. Por otro motivo, hacemos hincapié en esto, que usted pueda seguir respetando y aplicando todas las medidas de bioseguridad, compañeros. Sí, Quique, bueno, esa es una de las recomendaciones que nosotros reiteramos constantemente, que también nosotros somos responsables del cuidado de nuestra salud y por eso es que estamos haciendo también este recuento de los casos que se registran para que también tengamos una idea más clara de cómo se comporta la pandemia del COVID-19 en El Salvador. Agradecemos por tu informe y estaremos también al pendiente de los enlaces que desarrolles a lo largo de esta emisión. Muchas gracias, Lorena, que tengas un buen día. Buen día. También le damos los buenos días a nuestro compañero Manuel Burgos. Buenos días, Manuel. Así es, muy buenos días. Un gusto saludarles en el inicio de esta nueva jornada. Les queremos contar que en el espacio de la entrevista vamos a estar hablando de inmigración. Vamos a tener con nosotros a un director del Instituto del Migrante aquí en El Salvador y también vamos a hablar con un estratega del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Así que va a estar muy interesante porque vamos a analizar las primeras decisiones que ha tomado el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en materia migratoria. Darles una esperanza a los soñadores para que no puedan ser deportados y también abrir la posibilidad de legalizar a por lo menos 11 millones de migrantes son algunos de los puntos que vamos a abordar. Así que les pedimos que se queden con nosotros porque a eso de las 6.30 vamos a estar abordando este tema. Pero mientras tanto, les contamos que los diputados por fin lograron superar tres vetos presidenciales que contienen fondos para las alcaldías, incrementos de pensiones y la compra de vacunas contra el COVID-19. Esto había estado en el centro del debate y estaba que si se lograba o no se lograba, pero ayer en la sesión plenaria pues al parecer algo ocurrió y al final pues los betos fueron superados. Escuchemos a continuación. Sin los votos de la fracción de Gana y en medio de una discusión por no darles la palabra, los parlamentarios lograron superar el veto al decreto legislativo 807, el cual contempla que las alcaldías hagan uso de hasta un 50% de los fondos aprobados en los decretos legislativos 650 y 728 con fines establecidos en la ley FODES debido al impago de estos fondos. Pero aquí hay un régimen FMLN, ARENA, que ellos se ponen de acuerdo y no dejan que los demás partidos políticos participen. Nosotros estamos claros y vamos a decir no engañan a los alcaldes porque ya ese dinero se dio el 50% para obra de infraestructura y el resto para las cuestiones del COVID. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta. Algo tenemos que hacer. Tal vez implorar, suplicar o rogar a las autoridades de Hacienda que por lo menos el salario de los trabajadores de las 262 alcaldías sean puestos en manos de quienes merecidamente tienen derecho a su jornal. Además, los diputados superaron el veto al decreto 800 que contiene fondos de un préstamo del BESIE de 50 millones de dólares y el veto al decreto 803 que contiene fondos por 250 millones de dólares de un préstamo con el BID, recursos que serían utilizados para la compra de vacunas contra COVID-19 y para el aumento de las pensiones. Tiene el riesgo justamente la pensión mínima. El gobierno dijo, bueno, voy a ver cómo hago para pagarlo, me imagino, porque por eso los vetó y entonces a lo mejor va a agarrar de la cuenta de garantía solidaria. ¿Eso qué va a significar? Va a significar posiblemente que salvadoreños muy pronto se queden sin pensión mínima. Hemos votado por toda esta superación de vetos en razón que asiste a ello una razón de legalidad que como nos hemos referido está reclamada por ley y por constitución. Ahora será la sala de lo constitucional quien nuevamente tendrá que resolver esta controversia entre el órgano legislativo y el ejecutivo y determinar si los decretos son o no inconstitucionales. Con imágenes de Ricardo Tobar Rocío Cruz Noticiero Hechos Bien, ahí tenemos este tema que seguramente va a continuar en el centro del debate porque ahora pasa a manos de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia esta controversia respecto a esos decretos que fueron vetados por el ejecutivo y ahora ese veto superado por la asamblea legislativa y también les contamos que debido a la falta del pago del FODES desde el año pasado alcaldes de distintos municipios están solicitando a los diputados interpelar al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya debido al impago de ocho meses del FODES alcaldes de distintos municipios se presentaron a la asamblea legislativa para pedir la interpelación del ministro de Hacienda Alejandro Zelaya que venga a explicar por qué motivo por qué razón no nos ha entregado el FODES que corresponde por ley y este día nos hemos abocado también a raíz del video que anda circulando donde el señor ministro claramente dice que el FODES lo va a dar después de las elecciones porque cree que lo vamos a ocupar para campaña y ahí se está bien equivocado el FODES nunca ha sido ocupado para lo que no es por eso esta solicitud hasta el momento ha recibido el apoyo de los parlamentarios de ARENA y el FMLN quienes están dispuestos a dar sus votos para que el titular de Hacienda llegue a rendir cuentas ante el pleno legislativo como grupo parlamentario junto con todos los alcaldes del país sin importar color político vamos a acompañar esta iniciativa y vamos a pedir que lo más pronto posible a la junta directiva que se programa la interpelación de este ministro porque si estamos dispuestos a apoyar la interpelación al ministro de Hacienda es demasiado lo que está haciendo está agarrando dinero que él dice que no dice dónde lo saca no rinde cuenta quien se ha mostrado en desacuerdo ante tal petición es la bancada de Gana que como en interpelaciones anteriores no están dispuestos a apoyar realmente ellos pasan solo pensando cómo hacer llegar a funcionarios a la asamblea legislativa porque según ellos en su mente esto les genera alguna rentabilidad política lo que no es así lejos de eso creo que les va en las próximas semanas la comisión política estaría estudiando esta petición y de obtener dictamen favorable se sometería a votación en el pleno con imágenes de Ricardo Tobar Rocío Cruz Noticiero Hechos los proyectos de Fomilenio 2 ya fueron retomados ya fueron reactivados tras la controversia entre órganos de estado por la asignación de los fondos recordemos que había pues un problema con el provisionamiento de 50 millones eso se resolvió y qué proyectos se retomaron escuchemos a continuación la reactivación de Fomilenio 2 dio inicio en la carretera a Sonzonate en el desvío de Zacacoyo el bypass Flora María contará con más de 10 kilómetros de carretera dos rotondas una en la intersección de San Juan o Pico y la otra en la intersección con la carretera a Sonzonate es una inversión de 50 millones de dólares ¿de dónde proviene el dinero para el reinicio de Fomilenio? los créditos presupuestarios fueron asignados de partidas internas del Ministerio de Obras Públicas los depósitos se van realizando en la medida en que los contratistas van solicitando los pagos así que hicimos una reasignación interna del MOT y con esa reasignación interna se están ejecutando las obras en este momento y luego vamos a ir pagando de acuerdo a las estimaciones sin embargo existe un costo cuantitativo al no haber iniciado el proyecto el año pasado todos nuestros contratos tienen unas condiciones generales basadas en estándares internacionales que utiliza el SEC que son las FIDIC que son de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores ahí se establece un periodo después de que se ha reactivado que los contratistas tienen para presentar cualquier reclamo relacionado con plazo o costo ellos tienen 28 días estamos esperando que a finales de este mes ellos nos presenten cuáles son sus situaciones el objetivo del Bypass es descongestionar el paso vehicular en Lourdes Colón y agilizar el paso de las mercancías minimizando retrasos en transporte pesado proveniente de la zona industrial ¿cuándo estará terminada esta obra y las que faltan? entonces hoy hemos iniciado nuevamente con el proceso de construcción de esta carretera del periférico Claudia Lars en este momento llevamos un 40% de avance aproximadamente y esperamos concluir esta obra en el segundo trimestre de este año a más tardar más de 4 mil personas serán beneficiadas que circulan hacia Santa Ana Quetzaltepeque y Sonzonate imágenes de Roberto Martínez noticiero Hechos Melisa Galicia bien Melisa muchas gracias vamos ahora con nuestro compañero Gerardo Borja Gerardo buenos días contanos a dónde te encontrás y cuál es la cobertura gracias Carlos muy buenos días a todos amigos en evidentes reporte del tráfico desde el Culevar Venezuela imágenes en pantalla miren carril que conduce de poniente hacia oriente como quien dice quien apaga se estoy a pango pues a esta hora no representa ninguna complicación está despejado sí hay momentos donde se puede ver de que se trasladan varios vehículos pero no genera mayores complicaciones donde sí ya podemos ver cómo comienzan avanzar un poco más los conductores es carril de ascenso que se dirigen buscando llegar hasta las inmediaciones de los cementerios llegar a la terminal de Occidente pues aquí sí es el carril que viene de Soyapango quienes vienen del oriente del país un panorama con mayor flujo vehicular pero que también por lo menos a esta hora no genera ninguna complicación voy a girar un poco más y les voy a mostrar la Monseñor Romero Sur los conductores que salen del sector del barrio modelo del sector de San Jacinto quienes vienen de la zona sur y se incorporan hacia el Boulevard Venezuela o quienes ingresan por este sector para llegar hasta el paso del nivel que está en la parte superior y buscan trasladarse hacia el corazón de la capital buscando la Plaza Barrios donde también se puede ver de que no se genera ninguna complicación así que esta es parte de mi reporte Carlos y amigos en evidentes desde el Boulevard Venezuela a esta hora muy poco tráfico entonces a esta hora en esta zona de la capital Gerardo muchas gracias gracias a usted agradecemos a Gerardo Borja por esta información mientras tanto vamos a cambiar de tema y les comentamos que este miércoles Brendan O'Brien asumió como encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país Brendan es un oficial de servicio exterior de carrera y a lo largo de 16 años como diplomático destacó como consejero de la misión en el país entre 2019 y 2021 también ha sido cónsul general en la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador durante 2017 y 2019 y en la presentación diplomática estudios se registran estudios en la Argentina entre 2014 y 2017 anteriormente fue director de la oficina de servicios a los ciudadanos americanos y gestión de crisis en Washington D.C. entre 2012 y 2014 y para el sector empresarial el trabajo conjunto con los Estados Unidos es clave para la recuperación de la economía de ambos países esto tras el impacto generado por la pandemia antes de la empresa privada en el país ven una puerta hacia la recuperación de la economía en El Salvador con la nueva administración estadounidense ya que una de las principales propuestas de Joe Biden es movilizar la inversión privada en la región centroamericana y priorizar el desarrollo económico de acuerdo a Javier Simán ya hay acercamientos con miembros allegados al gabinete de transición para conocer los nuevos lineamientos de Washington el presidente electo que ahora toma posesión ha dado líneas claras sobre cómo quiere llevar la relación con los países de Centroamérica eso por supuesto nos da esperanza al sector privado primero porque está poniendo énfasis en el respeto a la ley el respeto a la institucionalidad el respeto a la democracia y el respeto a los derechos humanos y segundo porque también le está poniendo énfasis en la ayuda que pretende dar a la región para que tenga un crecimiento económico que los salvadoreños podamos triunfar en nuestro propio país y no tengamos que emigrar a Estados Unidos según datos de la gremial durante la pandemia se han perdido más de 52 mil empleos formales por el cierre de 2 mil empresas del sector privado la recuperación económica va a cuesta arriba y para volver a la estabilidad reportada antes del confinamiento deben pasar al menos tres años por tal motivo es importante el apalancamiento del gobierno norteamericano para reducir las afectaciones de la recesión la crisis económica que se ha generado es muy grande somos el país de Centroamérica que mayor salió afectado en su economía vamos a cerrar con un menos 9% y eso nos va a tomar dos, tres años regresar al nivel donde estábamos antes de la pandemia estamos hablando de un nuevo partido que llega y aquí hemos estado digamos enfocados particularmente en el tema migratorio pero hay mucho más alrededor en el tema económico creo que es importante enfatizar porque se trata de el socio número uno del país particularmente en el tema de las exportaciones esperan que el gobierno salvadoreño fortalezca las relaciones políticas con el gobierno estadounidense el principal socio económico del país que tiene como destino más del 40% de la producción nacional con imágenes e informe de Enrique López noticiero hechos y también le comentamos que abordamos a economistas sobre la relación que podría establecer El Salvador con el nuevo gobierno de los Estados Unidos su principal socio comercial Estados Unidos es un socio clave para El Salvador principalmente en temas económicos por lo que el cambio de gobierno en el país norteamericano puede influir mucho en este rubro teniendo en cuenta que el nuevo mandatario Joe Biden ha prometido más de 4 mil millones de dólares para los países centroamericanos para abordar los factores estructurales que impulsan la migración irregular del triángulo norte movilizar la inversión privada en la región mejorar la seguridad y el estado de derecho abortar la corrupción endémica y priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico otra promesa del demócrata es dar un estatus permanente a personas amparadas bajo el programa DACA y TPS lo cual según expertos daría estabilidad al ingreso de remesas y mejoraría la economía local por lo que esperan que el salvador pueda establecer una mayor cercanía con los estados unidos remesas juegan un rol muy importante para la economía porque representan prácticamente una quinta parte de todo lo que se produce en el salvador y a partir de ello cualquier modificación que haya en estados unidos tiene una implicación directa en el salvador y dado el contexto en el cual vivimos una situación económica sumamente crítica el poder tener mayor inversión privada siempre es una buena noticia porque esto permitiría la generación de empleos permitiría la reducción de la pobreza y la desigualdad pero recibir ayuda del país norteamericano no solo dependerá de su nuevo presidente sino también de las acciones que adopte el gobierno salvadoreño primero reconocer de que estados unidos es nuestro principal socio comercial y a partir de ahí una de las cosas que debería de hacer el gobierno de El Salvador es primero tener claridad sobre cuáles son las prioridades que quiere tener hasta el momento el país sigue sin contar con un plan de gobierno tampoco tiene un plan anticrisis entonces me parece que primero tener ese plan es fundamental lo segundo es mostrar de que realmente es un gobierno que va a respetar las reglas del juego democrático eso significa va a respetar las resoluciones de la sala de lo constitucional va a respetar a los otros órganos del estado pero también va a respetar la libertad de prensa con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca los países del Triángulo Norte esperan que se reviertan las medidas que Donald Trump impulsó en los últimos cuatro años y comenzar a trabajar de forma articulada con imágenes de Ricardo Tobar Rocío Cruz Noticiero Hechos bueno y es que El Salvador y el mundo también están a la espera de las decisiones que tome el mandatario Joe Biden en el tema de la migración El legado del expresidente Donald Trump en temas migratorios es una agresiva apuesta a reducir la llegada de migrantes en su mayoría centroamericanos no solo con el levantamiento de un muro en la frontera con México sino con más de 400 acciones ejecutivas que proyectaron a la inmigración como una amenaza a la seguridad y la economía del país norteamericano Este es el principal reto del presidente Joe Biden sostiene César Ríos quien se muestra expectante ante el anuncio de la nueva administración de la Casa Blanca de proporcionar un mecanismo legal para la naturalización de alrededor de 11 millones de personas que viven en los Estados Unidos de forma ilegal Su gobierno anterior el gobierno demócrata del presidente Obama tiene una deuda con la población migrante prometió una reforma migratoria es el momento oportuno para que él dé continuidad a esas propuestas recordemos que el presidente Biden hereda no solo un muro en México hereda alrededor de cuatro muros más construidos con relaciones bilaterales con cada uno de los países en función de militarizar todos los procesos Juntos sostiene la comisionada presidencial Carolina Recinos enfocados en la creación de oportunidades en el país para reducir la migración irregular Encontramos una relación perdida y fracturada con Estados Unidos porque los gobernantes anteriores estaban viendo hacia el sur en vez de ver a donde estaban grandes contingentes de salvadoreños vamos a seguir trabajando por fortalecer esa relación entre estados el ideal de nosotros no es tener una ruta abierta de migración sino crear aquí en este país las oportunidades las condiciones para que las mujeres los hombres valiosos de este país los jóvenes valiosos de este país no tengan que ir a arriesgarse tres fronteras y morir en ese intento El cambio de timón en las políticas migratorias no se traduce en fronteras abiertas para la entrada masiva de migrantes afirma César Ríos sino que los beneficios están orientados en favorecer a quienes residen en suelo norteamericano y allanar el camino hacia la ciudadanía una oportunidad para miles de salvadoreños amparados al DACA y al TPS la población la población residente en Estados Unidos aquellos que han respetado la ley pero nunca está diciendo que sus fronteras se van a flexibilizar para una entrada masiva de personas si hay algo que coincide esta administración del presidente Biden con la administración del presidente Trump es el compromiso de proteger a su nación sus fronteras van a estar igual de herméticas o más todavía para no permitir una migración irregular dentro de los obstáculos que puede enfrentar Biden al inicio de su gestión es un posible incremento de migrantes centroamericanos que han sido afectados por las tormentas tropicales la violencia y el deterioro de la situación económica a raíz de la pandemia del coronavirus para Noticiero Hechos este es un informe de Enrique López y por su parte los diputados esperan que las relaciones entre ambos países puedan fortalecerse para atacar los principales problemas que afectan a nuestra región con la llegada del nuevo presidente Joe Biden a la Casa Blanca crecen las expectativas de los parlamentarios salvadoreños quienes consideran que el mandatario estadounidense tiene claros cuáles son sus principales ejes de trabajo el presidente Joe Biden va a cargar todas sus acciones en su gobierno bajo tres cosas fundamentales el respeto a los derechos humanos el respeto a la institucionalidad y el respeto a los derechos laborales esas son como las tres grandes acciones que el presidente Joe Biden va a impulsar en América Latina y en el mundo donde no existan debilitamientos de las instituciones democráticas por otra parte los legisladores consideran que con la nueva administración se podrá fortalecer las instituciones para combatir los delitos en la región para Centroamérica y para el Triángulo Norte buena noticia porque ya el presidente Biden dijo que iba a combatir la corrupción en los países del Triángulo Norte que bueno porque realmente si las instituciones no han sabido ser contundentes contra la corrupción esperamos que desde la presidencia de Biden podamos fortalecer las instituciones y combatir la corrupción que él va a estar más en un aspecto de relación viendo los aspectos de cooperación hacia el fortalecimiento institucional y la transparencia de este país por lo que ha mencionado y creemos de que eso es importante porque en la actividad en gestión de Trump no importaba al contrario alentaba al irrespeto a la ley al irrespeto a la transparencia pero sobre todo el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países será clave ya que Estados Unidos es el principal socio de El Salvador Estados Unidos es la casa de más de 3 millones de salvadoreños y por eso es importante que para nosotros las relaciones sigan hasta como han sido muy cordiales de cooperación de ayuda Estados Unidos también creo que tiene algún interés en que mantener esas relaciones consideran que el gobierno de Joe Biden tiene una mayor apertura para brindar apoyo a los países latinoamericanos con imágenes de Ever Avalos y Liana Leiva Noticiero Hechos Bueno llegó la hora de hacer una pausa comercial la primera que hacemos en esta ocasión es a las 6 de la mañana con 7 minutos Lorena le invitamos a que se mantenga pendiente de nuestra señal ya regresamos 6 de la mañana con 10 minutos feliz provecho si desayuna a esta hora antes de salir de casa antes de arrancar con las labores de este día jueves casi llegamos al fin de semana bueno vamos a saludar nuevamente a nuestro compañero Enrique López que está listo y nos cuenta hasta donde se ha desplazado y cuál es el tema adelante Enrique Así es compañeros muchas gracias yo continúo en este sector de la Plaza Divino Salvador del Mundo específicamente sobre la Alameda Roosevelt donde las autoridades nuevamente han instalado un control vehicular como lo podemos observar en las imágenes los conos ya han sido instalados mientras los elementos de la Corporación Policial y también alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública se mantienen vigilantes del comportamiento del tráfico y también verificando las diferentes unidades de transporte colectivo ¿para qué? para justamente ver si están cumpliendo con las medidas sanitarias ya que esta es una hora pico y en su mayoría microbuses vienen sobrecargados de pasajeros y esto es lo que están verificando las autoridades en esta mañana son muchas las personas quienes se encuentran en este sector que de hecho son de las paradas de autobuses que a tempranas horas es más buscada por los salvadoreños porque es un punto bastante céntrico algunos van hacia el centro de San Salvador otros para la colonia Escalón también pueden llegar hasta Santa Tecla o dirigirse hacia el Boulevard Constitución por tal motivo todos los días las autoridades ubican este control vehicular para observar cuál es el comportamiento del tráfico y también seguir haciendo el llamado a conductores y usuarios del transporte colectivo a que continúen acatando las medidas de bioseguridad ya observamos que según la última actualización son casi los 300 nuevos casos de coronavirus que se reportan en el país por tal motivo es importante que los usuarios también del transporte colectivo continúen acatando estas recomendaciones y esto comienza desde que ellos llegan a la parada de autobuses si observamos en la imagen no se respeta el distanciamiento social si aplaudimos la acción de que continúan usando la mascarilla pero es importante también hacer el distanciamiento social y también como dicen las autoridades si usted observa que la unidad que usted va a abordar viene sobrecargada de pasajeros lo ideal es que espere la próxima unidad ya sea bus o microbus y esto son acciones que pueden impedir que usted se contagie de COVID-19 así el ambiente desde la Alameda Roosevelt cabe destacar que este control vehicular ha sido ubicado en ambos sentidos de esta Alameda para que usted lo pueda tener en cuenta compañeros con estas imágenes regreso al ser principal bien Kike gracias por el reporte ahí lo tenemos hay que tomar en cuenta si está bien el uso de la mascarilla pero si seguimos sin guardar la distancia va a ser bien complicado que detengamos la propagación del virus y vamos a seguir manejándonos en las cifras que hemos estado teniendo las últimas semanas 300 350 330 y no bajamos de ahí hay que reconocer algo bueno que es también que tampoco se ha disparado al menos se ha podido sostener ahí más con Lorena Menjí dará a continuación y una importante recomendación para todos ustedes la independencia de la corte de cuentas de la república está fundamentada en el artículo 195 de la constitución reafirmamos el carácter técnico y profesional de todas nuestras actuaciones corte de cuentas una aliada para la transparencia la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en la gestión pública este fue un mensaje de la corte de cuentas de la república regresamos con carlos gracias Lorena importante mensaje vamos ahora con nuestra compañera Marcela Rivera que también tiene una comunicación importante para todos ustedes en casa adelante Marcela especialmente si va a transitar sobre la avenida Jerusalén estamos viendo que la carga vehicular ha comenzado a incrementarse esto aplicándolo a ambos sentidos sin embargo recordemos que en el trayecto que conduce hacia el redondel más ferrer ahí se tiende a complicar la situación vehicular como a eso de las seis y media a siete de la mañana para que lo tome en consideración porque incluso la fila de vehículos sobrepasa el paso desnivel del boulevard Monseñor Romero y que si puede también tome rutas alternas o salga más temprano en su casa planifique bien su ruta y verifique a través de las aplicaciones cómo se encuentra la circulación vehicular para que al momento que usted va a incorporarse a alguna calle no se vaya a tocar con una sorpresa que le va a ocasionar algún tipo de atraso pero por el momento el tránsito vehicular sobre la avenida Jerusalén se encuentra bastante fluido en ambos sentidos y estamos viendo también muchas personas que están ejercitándose desde muy temprano ciclistas y también personas ya corriendo en este tramo incluso también en el otro sentido muy cerca del parque Bicentenario pero por el momento es ese panorama que se mantiene sobre la avenida Jerusalén Marcela y qué ha pasado con estas estructuras tener una justo en frente tuyo esta porque hay pues par quienes circulamos aquí todos los días vemos y luego que hay una sí una no y luego dos no y una sí se instalaron hace ya varios años verdad y tenían un objetivo parece no eran decorativas nada más sino pues para evitar que se formara el famoso tercer carril Marcela pero pues tú estás viendo ahí estás ahí contanos se mantienen todas cuál es su orden y si tenemos algún conocimiento de eso fíjate que eso ya ha sido reestructurada Carlitos porque no sé si te recuerdas que también había muchas que habían sido golpeadas por los conductores pero se mantienen están pintadas están ya con su estructura normal y es precisamente para no generar ese tercer carril y también para que las personas que van a venir a hacer ejercicio como ya se sabe que es muy utilizado todo este tramo de la avenida Jerusalén por esas personas entonces para que no estén invadiendo este carril y que ellos puedan tener su seguridad al momento de hacer esta jornada pero sí se han ubicado ya a lo lejos se puede visualizar también las otras estructuras que se mantienen a lo largo de la avenida Jerusalén y eso también en el otro sentido claro porque no es de extrañar a veces ver también carros que se detienen ahí y que se estrellan a veces en las noches y terminan ahí accidentándose pero bastante cantidad de personas Marcela que están ejercitándose también mira fácilmente en tu enlace ya vamos viendo 5, 6, 7, 8 de todas las edades hombres, mujeres haciendo sus ejercicios a esta hora algo más que quieras agregar a tu enlace Marcela desde la avenida Jerusalén que si puede salir temprano en su casa que lo haga para aprovechar también ese clima muy fresco que tenemos bastante fresco tenés razón esa sensación térmica que tenemos en este momento Marcela Rivera muchas gracias buenos días buen día mira ahí tenemos la imagen por lo menos está fluido a esta hora en la zona de la avenida Jerusalén yendo hacia el paseo general Escalón y viniendo también hacia la zona del rango de Naciones Unidas pero les queremos contar que según el tribunal supremo electoral irregularidades en la inscripción de dos candidatos a diputados que deben ser resueltas están retrasando la impresión de las papeletas de votación por lo menos en lo que se refiere al departamento de San Salvador la ley no permite inscripciones con tres votos tienen que ser con cuatro votos a poco más de un mes de las elecciones la supuesta inscripción irregular de dos candidatos a diputados por San Salvador genera atrasos para el tribunal supremo electoral puesto que los aspirantes solo se inscribieron con tres votos cuando el código electoral señala que deben ser cuatro es decir mayoría calificada se han dado dos inscripciones una fue recurrida y la otra no fue recurrida una candidata del partido de arena es es la usted sabe quien es que quiere usted quiere que le diga si es doña margarita escobar ella ya está inscrita pero si está inscrita con tres votos pero está inscrita porque no nadie recurrió de esa de esa de esa inscripción pero podría tener problemas en el futuro y el otro señor quien la otra persona no es el otro señor el que ustedes están hablando don Walter Araujo el estudio de estas dos inscripciones pone contra el tiempo al ente colegiado ya que la impresión de las papeletas de San Salvador está paralizada todavía las de San Salvador no se están imprimiendo no se están imprimiendo se va a esperar a que se resuelva pero también surge otro atraso el desembolso de 5 millones de dólares para implementar medidas de bioseguridad en los centros de votación el próximo 28 de febrero sobre los 5 millones de dólares no sé de que los hayan depositado también hay una parte del presupuesto de los 45 millones que tampoco sé si ya lo depositaron espero en Dios que lo hagan lo más pronto posible no estoy informado al nomás estar informado yo les digo si ya estamos se tenía previsto que la junta de vigilancia electoral denunciara una serie de anomalías encontradas en el proceso sin embargo la convocatoria fue suspendida hasta nuevo aviso con imágenes de Ever Avalos Iliana Leiva Noticiero Hechos y el Consejo Nacional de la Judicatura está avanzando con el proceso de selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia son 76 los aspirantes que el organismo va a evaluar para presentar la planilla de 15 postulantes recordemos que esta planilla tiene que ir a la Asamblea Legislativa y es ahí donde se da ese proceso de elección de segundo grado esto le va a corresponder a la nueva legislatura de acuerdo a lo que se está mencionando El proceso para la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya inició de los más de 36 mil abogados que hay en el país solamente 16 mil podrán participar en la fase de selección de los candidatos de acuerdo a la depuración que realizó el Consejo Nacional de la Judicatura son 76 los aspirantes que serán entrevistados por el Pleno del 1 al 12 de marzo los mejores evaluados formarán parte de la planilla de 15 candidatos a presentar por el organismo abogados y abogadas que cumplen con los requisitos constitucionales y legales ese es el primer paso verdad para poder entrar a lo que es la lista de aspirantes que cumplan con esos requisitos ellos tienen hasta el 26 de este mes para completar toda la información que nosotros solicitamos verdad principalmente lo relativo a los las constancias que emiten las instituciones del sector como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la Fiscalía General de la República la sección de probidad en los casos en que aplique la Corte de Cuentas de la República también en casos en que aplique también requerir esa solicitud el Tribunal de Ética Gubernamental etcétera un proceso paralelo está a cargo de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador convocando a elecciones que se realizarán el próximo 20 de febrero los 15 candidatos más votados complementarán la planilla que el CNJ presentará el 21 de abril ante la Asamblea Legislativa con los 30 aspirantes más idóneos de acuerdo a la presidenta del organismo a través de investigaciones y la solicitud de documentos se busca garantizar la transparencia y detectar cualquier vínculo partidario pues nosotros requerimos el Tribunal Supremo Electoral si alguno de los postulantes tiene vinculación formal y ellos son los que nos dan precisamente ese informe además de todo el proceso de investigación que se sigue verdad así es como lo logramos nuestra tabla es bastante objetiva y tiene criterios bien medibles entre los magistrados que terminarán sus funciones se encuentra el presidente de la Corte Suprema de Justicia y sala de lo constitucional José Armando Pineda Navas el parlamento deberá crear una subcomisión para estudiar los perfiles y elegir los cinco magistrados que entrarán en funciones el 1 de julio con imágenes e informe de Enrique López Noticiero Hechos ya son las seis de la mañana con veinticuatro minutos estamos pendientes de nuestro siguiente enlace con nuestro compañero Gerardo Borja que se ha trasladado hacia el mercado de mayoría de la tiendona desde ahí nos comenta el panorama del tráfico vehicular y la afluencia de personas en este lugar Gerardo adelante gracias Lorena amigos televidentes pues como tú ya lo mencionaste es el tráfico a esta hora sobre el final de la carretera troncal del norte se mantiene sin mayores complicaciones el carril que ustedes ven en pantalla los conductores que vienen del sector de la avenida Peralta quienes vienen del reloj de flores y van buscando llegar hasta donde la isla ya sea para buscar la calle Concepción en dirección de Ciudad Delgado o seguir la carretera troncal del norte efectivamente buscando la zona norte del país pues no se genera mayor complicación el carril que viene de ese sector de la zona norte del país aquí podemos ver un poco más de carga vehicular pero no genera ninguna complicación si los conductores se desplazan a una velocidad bastante baja pero es debido a la venta que se mantiene en el sector conversamos con algunos conductores donde también pues ellos manifestaban de que en este caso este carril podemos observar como ambos carriles pues están siendo utilizados por partes de algunos tramos como parqueo y eso es lo que complica de momentos cuando algunos conductores buscan desplazarse el único acceso que han dejado es esta parte para los camiones que van a buscar ingresar específicamente hacia las instalaciones del mercado de mayoreo la tiendona y donde podemos apreciar de que hay bastante afluencia de personas tanto como vendedores como visitantes que buscan abastecerse en este mercado de mayoreo donde sabemos de que desde muy temprano pues las personas visitan este lugar y como siempre seguimos haciendo las recomendaciones el buen uso de la mascarilla utilizarla precisamente cubriendo boca y nariz no llevarla en el mentón para evitar y es necesario portarla porque sabemos de que los casos de COVID van en aumento ya veíamos las cifras que reflejan según la página oficial del COVID del gobierno de El Salvador solo el día de ayer ya se reflejaban más de 280 nuevos casos confirmados así que esta es parte de mi reporte Lorena y amigos televidentes desde el mercado de la tiendona de eso lo señalan los estudios en efecto Gerardo hemos observado como semana tras semana se incrementa la afluencia de personas en el mercado de la tiendona en los diferentes contactos que hacemos contigo y pues siempre constatamos que la mayoría de personas pues aquí en estas circunstancias difícilmente guardan la distancia y como logramos observar algunos ni siquiera portan la mascarilla o quienes la usan algunos no la utilizan bien la llevan en el mentón o no se cubren completamente nariz y boca por eso es que estamos haciendo este llamado Gerardo aprovechando el espacio de la señal de Canal 12 para que las personas también asumamos y que seamos responsables de nuestra salud y precisamente porque son parte de las directrices que siguen dando pues en este caso las autoridades del Ministerio de Salud y también los diferentes ministerios que siguen solicitando de que sigamos cumpliendo estas medidas de bioseguridad para evitar más contagios del COVID y que así la curva pues vaya a la disminución y así pues evitaríamos llegar a un pico mucho más alto de casos de contagios de acuerdo Gerardo muchas gracias entonces vamos a estar atentos a tu próximo enlace estaríamos pendientes de más información buen día para todos buen día Gerardo nuestro compañero Gerardo Borja desde el mercado de mayoría o la tiendona que lástima verdad las personas que todavía no toman conciencia Lorena de cómo utilizar correctamente la mascarilla y lejos de eso portarla o sea andarla puesta llevarla sabemos que hay un tema legal en cuanto a la obligatoriedad o no de utilizarla pero es responsabilidad de uno cuidarse y evitar que estas cifras sigan subiendo se sostengan así como están ahorita en 300 diarios o más sí que son cifras que nos preocupan mucho vamos a establecer contacto con Ileana Leiva ya está lista con más información Ileana desde dónde te encuentras buenos días en esta oportunidad nos encontramos en la intersección de la 75 avenida norte y la alameda Juan Pablo II precisamente para mostrarles cómo se encuentra el tráfico en este sector aquí vean ustedes que de momento se mantiene bastante fluido en estos momentos ha cambiado el semáforo y están avanzando quienes se desplazan desde la alameda Juan Pablo II y unos siguen hacia la zona de la 79 avenida norte mientras que otros se incorporan a la 75 avenida norte buscando la zona de la colonia Escalón otros se incorporan a la zona de las puentes de Beethoven entre otros puntos que sabemos que son estratégicos para muchas personas para poder llegar hacia su lugar de destino en el carril contrario vemos que el tráfico todavía está aún más ruido no hay ninguna complicación para quienes están trasladándose en estos momentos así que esta es parte del panorama que se van a encontrar y hay que tener siempre mucha precaución en este sector porque como ya sabemos acá tiende a darse este cruce indebido que hace quienes se desplazan desde la colonia San Antonio Abad buscando incorporarse hacia la Alameda Juan Pablo II lo que puede provocar algún accidente de tránsito así que hay que tener mucho cuidado con esta situación así que esto es parte compañeros del panorama que podemos compartirles claro Iliana a tener mucha precaución y en cada enlace pues siempre nosotros somos testigos de algunas personas que son imprudentes y que se arriesgan y siempre lo mencionamos y cada vez que lo vemos lo mencionamos hay personas que ha quedado prácticamente obstruyendo el tráfico únicamente porque él quiere cometer esa imprudencia no le importa quedarse en medio de la intersección poniendo en riesgo su vida y también para ser protagonista de un accidente aquí vemos acaba de hacer este cruce indebido y bueno ahí es siempre exponiéndose él y al resto de los conductores los que se salen con la suya todos los días verdad porque esta imagen la tenemos sale en televisión y pues pareciera que primero a los conductores no les importa y segundo los conductores saben que aquí es vía libre para hacer esto y para hacer cruces a la izquierda indebidos y para generar caos en el tráfico porque aquí se suele complicar bastante en parte por eso entonces uno dice o bueno o que los infraccionen o respetemos o que por fin se legalice el cruce a la izquierda pues porque hay semáforos que tienen un indicador con una flecha que te permiten hacer con precaución el cruce a la izquierda pero en este caso no sigue caprichosamente colgado de ese semáforo un rótulo con una flecha tachada que dice que no se puede cruzar a la izquierda pero eso está ahí de adorno porque los automovilistas lo hacen todos los días Iliana así es Carlos es una infracción que se sigue cometiendo a diario y a toda hora pero difícilmente podría legalizarse porque imagínate cuando ahorita está fluido pero hay muchas oportunidades donde el tráfico está bastante pesado y si quienes vienen desde la San Antonio tratan de incorporarse a esta zona de la Alameda Juan Pablo II haciendo este cruce indebido esto generaría un caos vehicular porque no avanzaría ni uno ni otro y también podría provocar lo que ya mencionábamos de los accidentes de tránsito aquí lo más recomendable es que nos bueno que acatemos las leyes que por algo están estas señales de tránsito las autoridades obviamente las han colocado porque saben cómo se tienen que desplazar los automovilistas precisamente para evitar los accidentes viales así que lo que nos queda a nosotros es bueno si no queremos llegar tarde a nuestro lugar de destino pues levantarnos más temprano para poder ir a hacer el retorno hasta donde nos corresponde y no estar cometiendo este tipo de influencias gracias Ileana gracias por esta recomendación así el reporte del tráfico desde la 75 avenida norte por favor tengamos mucha precaución evitemos accidentes de tránsito bien gracias a Ileana nosotros seguimos con más vamos a hacer una pequeña pausa comercial les invitamos a que se mantengan pendientes de nuestra señal cuando regresemos la entrevista de esta mañana gracias por continuar con nosotros gracias por continuar con nosotros estamos en el día ya 21 21 de enero de 2021 hoy en el espacio de la entrevista vamos a hablar un poco de una situación que se aborda en El Salvador desde hace mucho tiempo y se está buscando soluciones un problema digamos que enfrentan muchísimos salvadoreños la intención de viajar hacia los Estados Unidos algunos lo hacen de forma legal porque sus familiares los han solicitado otros lo hacen aventurándose digamos y enfrentando una serie de peligros en una ruta en una ruta que está por demás decir que es muy peligrosa decíamos hay diferentes situaciones que han ocurrido en las últimas horas que son importantes y que marcan un antes y un después en materia de migración ayer ha tomado oposición el presidente número 46 de los Estados Unidos hablamos del demócrata Joe Biden él ha firmado ya una serie de decretos ejecutivos que abre la posibilidad para muchos migrantes en esa gran nación en los Estados Unidos de poder quedarse y poder vivir y poder trabajar en ese país de una forma regular decíamos son cerca de 11 millones de indocumentados que hay en los Estados Unidos algunos están por razones humanitarias otros por razones de buscar mejores condiciones ante situaciones de pobreza que enfrentan en naciones como El Salvador precisamente este tema lo vamos a abordar porque recordemos que la administración Trump se caracterizó por hablar mucho de inmigración pero por temas digamos que buscaban frenar la llegada de más inmigrantes a los Estados Unidos la construcción de un muro la decía el presidente Trump cada vez que aparecía que era necesario reformar la forma en que la gente migra a los Estados Unidos y él hablaba de frenar la migración en cadena bueno todas estas situaciones estuvieron en el centro del debate y además que él utilizó la migración como un caballito de batalla electoral ha pasado el tiempo la administración Trump ha terminado entra una nueva administración que podemos esperar eso es lo que vamos a abordar esta mañana con nuestros invitados saludamos a César Ríos director del Instituto Salvadorano del Migrante el Insame César un gusto que nos acompañe bienvenido hola mucho gusto Manuel y gracias y con mucho gusto para reflexionar en este momento también está con nosotros desde los Estados Unidos acompañándonos y haciéndonos el favor de ayudarnos a desarrollar este tema Luis Montes estratega del partido demócrata precisamente de los Estados Unidos Luis un gusto saludarle bienvenido buenos días Manuel bien como decíamos una nueva administración toma posesión y ya se está hablando de la posibilidad de una reforma migratoria Luis se abre la posibilidad con las decisiones que está tomando el presidente Biden de que se reactive el debate sobre una reforma migratoria integral tal y como se habló durante digamos la administración Obama tal y como se ha hablado en los últimos años respecto a la situación de muchos muchos trabajadores en los Estados Unidos hay que ver el tema en varios niveles Manuel en primer lugar en efecto verdad hay órdenes ejecutivas ya firmadas por el presidente Biden el día de ayer firmó 17 entre las cuales como usted bien lo describe incluyen un par en el tema migratorio en primer lugar se levanta por ejemplo la prohibición para ciertos países con predominante predominantemente musulmanes para que viajen a Estados Unidos luego se detienen un cierto número de deportaciones algunas deportaciones verdad y en segundo lugar también el plano legislativo propuso una ambiciosa agenda migratoria la cual por ejemplo entre los detalles es que por ejemplo para los los DACA verdad los famosos streamers ellos podrían optar a una residencia de manera inmediata habría un proceso de unos ocho años luego de cumplir ciertos requisitos para que personas los once millones de personas que están indocumentadas en Estados Unidos puedan acceder a un proceso de residencia y tres años después de esos ocho años puedan optar a un proceso de ciudadanía que esos son detalles verdad nuevos dentro de la propuesta que en el pasado era básicamente parte de la del problema que no había un camino claro a la ciudadanía y así con esto hay varios también varios puntos hay que reconocer también que el presidente Trump antes de salir dio una orden ejecutiva en la cual hace verdad pone paro algunas deportaciones de venezolanos específicamente y verdad y obviamente las iniciativas de Trump revierten desde Biden revierten muchas de las iniciativas de Trump en el primer día y esperemos que ahora se hagan anuncios otros anuncios importantes es un también de reconocer que el 26 de enero va a ser un día importante para el tema migratorio en Estados Unidos donde se esperan anuncios importantes por parte de la administración Biden muy bien César usted le ha estado dando seguimiento al tema migratorio y de hecho es una fuente de consulta para nosotros los medios de comunicación cuando hablamos cuando hablamos de esta situación ¿qué es lo que ve qué lectura hace usted de las primeras decisiones que toma en este caso el presidente Biden mira un día muy esperado para la población migrante un día muy esperado para la población que están en los países de origen que buscan una solución a sus problemas es un hecho muy esperanzador para los trabajadores temporales hay mucha esperanza para aquellos trabajadores indocumentados que están en Estados Unidos aquellos que están en amenaza de deportación aquellas poblaciones como las que acabamos de ver aquí en Centroamérica que habría que aclarar muy bien hasta donde llegan y los alcances que tienen las políticas que puede ejecutar la nueva administración en Estados Unidos y ser claro todas las reformas y todas las políticas van a ir orientadas para los trabajadores migrantes que residen en Estados Unidos y ser muy claro muy enfático que las fronteras no se van a abrir para todo el que quiera iniciar una ruta migratoria y de manera irregular por lo tanto toda esta esperanza reunida en cada uno de los grupos sociales se va a ir viendo y vamos a ir observando definitivamente todo lo que venga ahora va a ser mejor y diferente a la administración que acabamos de finalizar efectivamente que hay un giro respecto al tema migratorio Luis ¿cuál es la percepción que se tiene en Estados Unidos sobre la migración? porque durante la administración del presidente Trump lastimosamente se llegó a un punto en el que casi se criminalizaba el hecho de ser migrante en los Estados Unidos y se ponía digamos como no como una se ponía como un serio problema que tenía que enfrentar Estados Unidos y parte digamos de las situaciones desencadenantes de las situaciones internas que vive Estados Unidos pero ¿qué es lo que podemos esperar digamos en este giro que da también el presidente Biden donde ya parece ya no es mala palabra decir migración en Estados Unidos? definitivamente pero creo que lo que el señor Ríos ha mencionado es importante enfatizarlo y para que no haya una mala lectura de este tema en verdad en las comunidades obviamente donde emana la migración hay que decirlo esto no es una puerta abierta esto está lidiando como bien lo decía el señor Ríos con personas que ya están en Estados Unidos van a tener que probar un cierto tiempo hay que decirlo el DACA por ejemplo son personas que están aquí más de 13 años verdad y que tienen que probar eso entonces hay que hacer énfasis en eso y muchas gracias señor Ríos por eso su referencia a los dos contrastes digamos entre Biden y Trump que había con el migratorio creo que al final la gente se sintió simplemente exhausta acerca del trato inhumano que daba Trump no sólo al documentado pero también a todas las personas migrantes aunque el estatus migratorio ya hubiese sido regularizado entonces creo que a la larga ese contraste de visiones fue lo que se puso en juego en el ciclo electoral pasado y creo que al final prevaleció la sensatez sobre el movimiento yo creo que va a haber verdad las divisiones en Estados Unidos son profundas las divisiones ideológicas hay un grado de polarización que no se puede negar creo que esto puede ser también el tema migratorio hay que decirlo así como el tema de salud en el 2009 en Estados Unidos hay que recordar que eso fue prácticamente el punto génesis para el movimiento del Tea Party en el 2009 esta es la reforma de salud puede ser que la reforma migratoria se convierta en un verdad vaya en un grito de guerra para muchas de las de las facciones conservadoras dentro del partido republicano y que aprovechen y que logren movilizar a cierta gente que se siente que siente que este tema migratorio desplaza socialmente verdad a un segmento de la comunidad y ese es el segmento de la comunidad básicamente al que trompa pela muy bien César hablemos un poco también de una de una situación que es muy real y que la hemos visto en estos últimos días de el tema de las caravanas que parten desde Centroamérica buscando llegar a los Estados Unidos hemos visto pues una inmensidad una cantidad gigantesca de gente de Honduras que tuvo problemas en Guatemala muchos están varados otros están regresados algunos están enfermos y su esperanza cuando salen de Honduras dicen nuestra idea es llegar a Estados Unidos porque aquí ya no tenemos esperanza de vida hablaban de que han sido pues afectados por la por la pandemia de la COVID-19 que está digamos causando estragos aquí en Centroamérica y también decían ellos hemos sido afectados por el tema de las tormentas de las tormentas tropicales que vivió Centroamérica durante el año 2020 ¿cómo analizar este fenómeno considerando digamos el debate que se abre en Estados Unidos pero ¿qué tienen que hacer en este caso los gobiernos centroamericanos ante esta realidad la gente que busca huir a veces de condiciones adversas para poderse desarrollar y para poder incluso suplir sus necesidades básicas? Mira varios escenarios ante esta situación en primer lugar tal como lo dices tú estas ¿qué tienen que hacer estos movimientos sociales son una expresión real de la población ante las situaciones económicas y sociales que viven en sus países la comprensión de esta expresión tiene que va a generar varias respuestas y haciendo una combinación con lo del cambio de gobierno en Estados Unidos y la respuesta de nuestro gobierno fíjate que yo mi organización Insami celebraba que después de casi cuatro años los países de Centroamérica no se sentaban y elaboraban un comunicado conjunto a los ciudadanos para decirles no se arriesguen ¿por qué es significativo esto? porque durante la administración del presidente Trump hubo un esfuerzo de dividir a los países el presidente Trump hizo acuerdos con Honduras acuerdos con Guatemala acuerdos con El Salvador de manera bilateral y rompió toda esa integración centroamericana por lo tanto ese comunicado conjunto al final de un periodo electoral pareciera ser como si ya se están liberando de aquellas ataduras que presionaba ante una política exterior impuesta por Estados Unidos ante esto por lo tanto y otro elemento importante es cuando se cierran los mecanismos de solicitud de asilo de mucha población que está sufriendo en sus países y le cierran ese mecanismo tienen que buscar una movilidad masiva ante esto creo que esto demanda uno de los mayores retos para el presidente Biden para ver cómo aborda esto la herencia del presidente Biden no es un muro en México tiene cuatro muros en la ruta migratoria la de México es un muro físico las otras son muros casi militares donde el presidente Donald Trump financió una guardia en México financió una patrulla fronteriza en El Salvador financió toda una militarización en la ruta en Guatemala entonces ese abordaje militar donde criminaliza la expresión social de una población creo que es lo que hay que superar en este momento Luis ¿cómo ven ustedes desde los Estados Unidos el tema de las caravanas? ya vimos y escuchamos en este caso la lectura que hace César quien trabaja directamente y ve directamente el tema migración en los Estados Unidos y analiza todas las causas pero me imagino que en Estados Unidos tienen su propia lectura respecto al tema al tema de las caravanas que fueron digamos en los últimos años desde 2019 y 2020 hemos visto esas grandes movilizaciones de centroamericanos buscando llegar a los Estados Unidos algunos tienen razones válidas otros van ilusionados con el denominado sueño americano pero es una ruta aparte de peligrosa es una ruta en la que hay tantos obstáculos me imagino que ustedes tienen su propia lectura de lo que está pasando aquí en Centroamérica con estas movilizaciones Manuel sin entrar en el detalle de la justificación humana o no de la caravana simplemente este tipo de eventos no ayudan a la narrativa de una aprobación migratoria en Estados Unidos hay que decirlo verdad tanto en la casa de representantes como en el Senado las mayorías demócratas son mínimas y obviamente va a tomar mucha persuasión de republicanos para poder avanzar estas legislaciones a nivel legislativo el hecho verdad de que más y más noticias como oíamos de Honduras salen y estas caravanas simplemente no ayudan porque ese es precisamente el miedo o la narrativa digamos la contranarrativa para evitar que este tipo de medidas sean aprobadas es precisamente que al dar una una reforma migratoria es básicamente carta blanca es una puerta abierta para que mucha más gente emigre sin seguir los procesos adecuados o los procesos apropiados para la migración y creo que eso es precisamente verdad es contraproducente para los esfuerzos que se están haciendo aquí domésticamente creo que no ayuda y lo más importante pone en peligro a miles de vidas verdad centroamericanas en el proceso creo que por el contrario creo que hay una oportunidad por parte de los gobiernos no de una manera opresiva como bien lo decía el señor Ríos sino que de una manera verdad de de vaya de encontrar un diálogo nuevo con la administración Biden hay una recepción por parte de la recepción de Biden para poder entablar puentes no van a obviamente figuras como Bolsonaro figuras verdad cautivistas no van a encontrar la misma recepción en Estados Unidos que tenían antes con Trump verdad Biden además de la administración Biden además de fomentar digamos las buenas relaciones va a hacer lo que verdad en inglés se conoce como accountability que es básicamente la rendición de cuentas y en esa rendición de cuentas hay verdad claras cuestiones como el respeto al Estado de Derecho y a otros factores que van a jugar van a jugar un papel importante en el en las relaciones internacionales de Estados Unidos a partir de ayer y creo que eso hay que tomar en cuenta también el cambio el giro que está dando la política exterior no sólo domésticamente en la parte migratoria sino también en la parte exterior que deben de tomar en cuenta muchos de los gobiernos en Latinoamérica ahora bien pero cuál debería ser el papel de los gobiernos centroamericanos Luis considerando de que ya decíamos hubo una cooperación con la administración Trump se crearon los denominados países seguros donde se le pedía a la gente que regresara para mientras se procesaba digamos sus peticiones de asilo en los Estados Unidos pero eso digamos fue una política del presidente Trump ahora con el presidente Biden parece que toda la situación cambia y se espera también que haya digamos una cooperación con los Estados Unidos tal vez ya no como países seguros pero sí para frenar el tema de la migración irregular que es digamos uno de los de los impactos más grandes y una situación que preocupa a los políticos en Washington creo que la política más importante o más efectiva que puede realizar Estados Unidos en términos migratorios es justamente en los países centroamericanos pero para eso tienen que tener un buen receptor Estados Unidos en el pasado se han intentado esfuerzos para invertir en en países centroamericanos para poder prevenir la migración y creo que ese tipo de discusión es el que puede estar ahora en la mesa no es tanto la cuestión obviamente va a haber un componente de verdad de enforcement de de ley verdad de tratar de mantener esa esa ese ese marco legal pero también hay una nueva oportunidad para poder hablar sobre verdad programas que puedan prevenir esa esa verdad expandir o en este caso porque han sido bastante verdad han sufrido recortes en los últimos cuatro años poder llevar a estas iniciativas de nuevo al al congreso que creo que puedan tener mucho verdad y en ese sentido creo que puede haber mucha vaya recepción tanto en el partido republicano como en el partido demócrata César que tanto han cambiado las situaciones que llevan a la gente a migrar en centroamérica porque decíamos el tema no es nuevo se ha debatido desde desde los ochentas cuando la guerra en el salvador incluso desde antes de los ochenta ya había una migración un tráfico de personas hacia los estados unidos de países como el salvador a raíz de las condiciones políticas que vivía esta pequeña nación centroamericana durante digamos ese periodo de tiempo luego vino el conflicto armado de los ochenta la migración de salvadoreños hacia estados unidos creció de forma exponencial en la situación luego los noventas la situación no hubo mayores cambios y continuó ese movimiento vemos incluso ya en los dos mil y ahora que estamos en dos mil veintiuno cuando se revisa digamos que tanto impacto tiene la migración y las remesas en el salvador encontramos situaciones como por ejemplo que lo que envían los salvadoreños en estados unidos sobre todo casi alcanza el monto del presupuesto general de la nación incluso esta situación nos hace pensar digamos que mucho de la economía del salvador depende directamente del trabajo del migrante mira esa cronología que has hecho en momentos de la guerra civil en el salvador esa presión de guerra era la que expulsaba a la población luego viene un periodo de una economía también que presiona a la población viene la corrupción viene persecución violencia bueno esa es una fase de la situación que viven cada uno de los países y su y su realidad que tiene por lo tanto cuando abordemos el tema de esta movilidad humana siempre es muy fácil terminar responsabilizando a la persona y a la familia porque migra y condenándolo pero dejamos por fuera los altos niveles de corrupción que hay en nuestros países todo acto de corrupción termina impactándole y haciéndole daño a la familia y la familia nadie se va feliz abandonando su hogar abandonando sus hijos abandonando su país todos se van forzados a buscar elementos que le den calidad de vida que sus gobernantes que sus políticas públicas no alcanzan a darle por lo tanto si queremos trabajar evitando esta migración tenemos que demandamos apoyos principalmente de Estados Unidos para generar ingresos para generar empleo para combatir la corrupción para ordenar todos nuestros poderes políticos para que todo vaya orientado a mejorar a la familia y no orientado a intereses personales creo que la migración es una expresión de toda esta realidad y una de las preguntas más grandes que podemos hacer es por qué de Honduras salen 9000 personas migrando y por qué de El Salvador salen 30 personas nada más y ahí podemos hacer una medición de la realidad de cada uno de los países porque durante mucho tiempo se dijo César de que Centroamérica los países centroamericanos prácticamente había una migración porque eran los mismos países los que estaban expulsando a la gente y los estaban enviando digamos por las mismas condiciones en las que se vive acá los estaban enviando a cruzar y arriesgar la vida de la forma en que lo hacen ya sea cruzando un río ya sea enfrentando las bandas de narcotraficantes en la ruta que pasan por Guatemala y por México enfrentando una cantidad de peligros por las mismas condiciones que nunca han cambiado las bases estructurales de la migración continúan siendo las mismas es uno de los puntos que se ha señalado la pobreza la exclusión han sido digamos como los detonantes para ese movimiento de personas hacia los Estados Unidos si y todavía se les detiene de manera militar mira yo creo que es oportuno hacer un dato histórico en los años 80 aquella movilidad de población comunidades enteras salvadoreños se movían buscando refugio y buscando protección en los tiempos de la guerra Honduras abre su territorio y designa programas y recursos para proteger a esta población El Salvador tiene una deuda histórica con Nicaragua porque le abrió el país le abrió las fronteras para proteger y refugiar a las poblaciones que se movían en ese momento la diferencia es que en los años 80 no hablábamos de migración hablábamos de protección de la persona y no hablábamos de leyes migratorias hoy cada persona que se mueve cada persona que busca protección y refugio lo primero que sacan los países son leyes migratorias y ninguna ley migratoria en el mundo está hecha para proteger personas está hecha para proteger países de entrada y salida entonces aquí es donde puntualmente podemos decir necesitamos abordajes humanos y no abordajes que se reducen a la aplicación de leyes migratorias y es lo que estamos viendo en este momento las Naciones Unidas en este momento tiene en aquel momento jugó un papel importante ahora debe recobrar aquel papel que jugó en los años 80 para enfrentar todas aquellas grandes movilizaciones humanas que teníamos muy bien vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero le recordamos a usted que tenemos a Luis Montes estratega del partido demócrata en Estados Unidos y a César Ríos experto en migración aquí con nosotros en el estudio de Hechos AM hay otros puntos que agregar al tema migratorio y lo vamos a hacer luego de que regresemos de Comerciales continúe con nosotros Hoy es 21 de enero de 2021 en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos a dos invitados tenemos a Luis Montes estratega del partido demócrata en los Estados Unidos que nos acompaña precisamente desde esta nación y aquí con nosotros en el estudio está César Ríos que es el director del Instituto Salvadoreño del Migrante del Insami y estamos hablando de esos movimientos que se dan de ciudadanos de Centroamérica hacia los Estados Unidos y un tema que ha abierto pues intensos debates tanto aquí en la región como en Washington donde se hace la política en los Estados Unidos durante muchísimo tiempo se ha mencionado de que uno de los peligros de la migración hacia los Estados Unidos es que los trabajadores centroamericanos podrían haber dejado sin empleo o le podrían quitar el empleo a los estadounidenses Luis esta percepción continúa en los Estados Unidos o digamos es una percepción que se maneja solo a nivel político y no a nivel del día a día del estadounidense promedio bueno vámonos a las estadísticas de hecho antes de la pandemia Estados Unidos registraba un desempleo una tasa de desempleo de alrededor de 4.6 4.7% en promedio obviamente esto verdad hemos alcanzado niveles de desempleo bajísimos donde eso quizás ese argumento tenía menos peso retórico verdad porque obviamente la gente estaba estaba básicamente empleada ahora con este tema de la pandemia obviamente el desempleo a nivel nacional se ha incrementado dos puntos muchas veces estos niveles son mucho más altos en zonas urbanas o en zonas verdad donde verdad quizás Donald Trump tenga una base mucho más sólida entonces hay que ver Estados Unidos no como una cuestión monolítica sino que hay que verlo obviamente como acabamos de pasar el proceso político lo hemos visto por estados y eso creo que es clave en este tipo de discusiones políticas verdad hay que ver qué estados son los que están muchas veces la concepción esa de que por ejemplo solo porque representa una zona rural verdad hay estados como Idaho Montana y todo eso en el oeste Estados Unidos no necesariamente están opuestos al tema migratorio y la razón es porque muchas de las de los verdad de las personas digamos de los residentes de ese estado muchos de ellos granjeros y todo eso vaya dependen en gran medida de la fuerza laboral verdad de hispanos para poder cumplir con sus con sus tareas agrícolas entonces creo que en ese sentido es un tema mucho más complejo de verlo simplemente de manera ideológica es un tema obviamente que tiene un componente económico increíble y creo que de esa manera es como se tienen que construir esas coaliciones aquí que van a permitir una reforma migratoria verdad hemos visto ya unos buenos signos por parte de la Cámara de Comercio a nivel nacional de Estados Unidos donde ellos han recibido con buenos ojos o han recibido de buena manera esta propuesta migratoria y eso es una parte importante un componente importante dentro del partido republicano creo que todos esos elementos lejos de ver simplemente el desplazamiento hay que ver el contexto en el que se va a dar esto de la discusión así como también estado por estado que van a ser críticos para la aprobación al final los representantes de esos estados para poder lograr la aprobación de la reforma muy bien César como decíamos hay diferentes lecturas de un mismo tema la migración decíamos para Estados Unidos en muchos lugares es mano de obra barata que ingresa a las filas en Estados Unidos y que representa un buen impulso para su economía para países como los nuestros aquí en Centroamérica significa dinero que está entrando y que va a acelerar la economía sobre todo a nivel de consumo decíamos como podemos contrastar esta situación y la conveniencia por ejemplo de la migración para naciones centroamericanas y los ingresos que llegan de los trabajadores que están por ejemplo en Estados Unidos y también lo que representa para Estados Unidos el hecho de tener una abundante mano de obra que digamos cuesta mucho menos que puede costar una mano de obra local mira Manuel yo creo que es oportuno hablar sobre esos impactos y esas transformaciones que ya estamos observando post pandémicos esto va va a ser un movimiento muy profundo en todo ese orden productivo y económico van a haber sectores que se van a acomodar a una nueva realidad y a nuevos métodos de producción y hay otros que va a ser evidente lo esencial de la mano de obra migrante el sector servicio el sector comercio que muchos nos estamos acostumbrando aquí en nuestro país a ese envío desde casa a esa producción desde casa esto va a provocar mucha inserción de mano de obra local de los países norteamericanos de Europa de los países de los ciudadanos nativos van a tener mayor participación y en esos sectores productivos va a haber menos demanda de mano de obra migrante pero hay otros sectores como por ejemplo cuando inicia la pandemia y se cierran las economías del mundo los primeros impactados fueron los trabajadores migrantes cuando los patronos dicen cerremos y empiezan a liberarse de aquellos contratos laborales informales y todos los informales son los migrantes informales que no tenían documentos y entonces fueron los primeros impactados económicamente pero cuando se empieza a reabrir los primeros que se incorporan a esa reapertura económica de los países son la mano de obra migrante y los gobernantes observan lo esencial que son esa mano de obra migrante y es por eso por ejemplo ahora en Estados Unidos con ese nuevo abordaje que se le puede dar a la migración va sobre la base de haber observado que la mano de obra migrante es esencial para la recuperación económica de Estados Unidos y por eso hay esperanza de que cualquier modificación cualquier reforma de ley pueda ir orientada de una manera inclusiva para insertar y darle un reconocimiento a estos trabajadores migrantes me interesa que hagamos énfasis en un punto que abordaron los dos tanto Luis y tanto César y hablaban de que el hecho de que se hable de una reforma migratoria no significa que se van a abrir las puertas para que todo el ciudadano centroamericano que quiera se pueda ir a Estados Unidos e ir a establecerse de una forma digamos fácil sabemos que todo esto son procesos muy burocráticos son movimientos políticos que tienen digamos que lograrse consensos para que se puedan dar de hecho una reforma migratoria implica un acuerdo un acuerdo bipartidista y por lo tanto aunque se hable de que se van a dar movimientos a nivel migratorio esto no va a ser inmediato y me gustaría hacer énfasis en esto porque quizás mientras nosotros estamos hablando hay personas que están pensando en migrar aquí en El Salvador o hay gente que hoy está emprendiendo la ruta una ruta que lo va a llevar por caminos y por peligros y sospechados entonces me parece importante porque de pronto digamos hay personas que se ilusionan con el hecho de la vida que se pueda tener en Estados Unidos pero sabemos que eso depende mucho de los movimientos políticos y de los acuerdos que se puedan lograr Luis definitivamente que decíamos este es un primer paso de una serie que hay que dar para que se llegue a un acuerdo y que se llegue a un consenso que permita digamos a las personas que ya están en Estados Unidos tener la oportunidad de legalizarse definitivamente esto es un proceso largo es proceso que va a requerir ya tiempo vivido en Estados Unidos no es gente que va a venir el día de mañana y va a poder aplicar al proceso a un proceso de regulación migratoria creo que eso hay que verdad es importante Manuel recalcarlo y creo que no hay que vender verdad como responsablemente lo estás haciendo creo que hay que dejarle saber a la gente que esto no va a ser un proceso y no es un proceso que va a pasar de la noche a la mañana esto es un proceso largo es muy probable que aquí vamos a estar hablando probablemente a inicios del próximo año sobre este mismo tema verdad es un tema nuevamente en el Senado hay 50 republicanos 50 demócratas el cual verdad los demócratas han tomado el control por el voto de desempate de la vicepresidenta entonces no es un tema fácil hay que hay que convencer a un gran número de republicanos todavía en el Senado hay que convencer en la casa se tiene una es un son números más favorables pero aún así son es básicamente verdad de los 218 votos necesarios se tienen 222 o sea que perder cuatro demócratas verdad en la casa de representantes básicamente pone en peligro y es muy probable que eso sea porque no todos provienen de distritos como por ejemplo el de Alexandria Ocasio-Cortez donde es muy liberal sino que estos son distritos donde son verdad distritos morados como se conocen en Estados Unidos que básicamente que de la noche a la mañana pueden pueden votar por un republicano así como votan por un demócrata y creo que todos esos factores son importantes pero lo más importante Manuel para la comunidad para la población en Centroamérica es creo hacer el énfasis que esto no es una política de puertas abiertas es irresponsable pensar verdad y poner en peligro la misma vida pensar en emigrar bajo estas condiciones exactamente y César ustedes tienen ya mucho tiempo trabajando como Isami en ver el problema de la migración yo creo que es importante señalarle y hacerle digamos ver a las personas que nos sintonizan esa mañana de los peligros que representa migrar en estos en estos tiempos en 2021 no solo por el hecho de que hay una pandemia que está golpeando a países como Guatemala a países como México e incluso al mismo Estados Unidos sino también por los peligros que se ciernen sobre las personas que emprenden esa ruta peligros de que pueden incluso morir en el camino lo que ha pasado digamos con situaciones como aquellos 72 migrantes que fueron masacrados en México y que mucha gente los reconoció por la ropa que portaban cuando las imágenes se hicieron públicas a través de los medios informativos creo que una persona antes de decir me voy a Estados Unidos y me voy a ir por digamos de forma ilegal tiene que sopesar todo esto que implica pues emprender ese viaje que le puede costar en determinado momento hasta la vida mira voy a contestar de al revés desde Estados Unidos para acá aquellos que pensábamos los que pensábamos y hemos siempre tenido la esperanza en el sueño americano que al llegar a Estados Unidos vamos a tener todo un paraíso de posibilidades de empleo y de ingresos creo que hay que pensarlo muy bien porque Estados Unidos ya no es aquel país de los años 80 o 70 que llegabas y podrías tener tres trabajos y podrías generar mucho ingreso o observábamos aquel pariente que venía a Estados Unidos y que venía con mucho dinero a gastar eso ya no se encuentra en Estados Unidos por lo tanto pensemos bien en ese paraíso que nos han vendido esperanzador de que al llegar a Estados Unidos todo se va a transformar no lo es y en segundo lugar las fronteras en la ruta migratoria ya no están hechas para parar personas ya están acondicionadas para parar virus también por lo tanto el paso libre y de manera irregular ya no es viable y los peligros aumentan por lo tanto en este momento iniciar una ruta o tomar en serio aquella promesa que te está haciendo alguna persona de que ahora es más fácil ponerte en Estados Unidos y pasar todas las fronteras de manera más ágil eso no es real un llamado un poco sabes que El Salvador está liderando en la región un programa de migración laboral o migración ordenada que lo está liderando el ministro de trabajo junto con el vicepresidente de El Salvador creo que esas se van colocando como las opciones de manera ordenada donde podemos ir han hecho un llamado para que todos los jóvenes y trabajadores que están interesados en poner a disposición sus especialidades laborales se acerquen al ministerio de trabajo y ojalá que nuestro país y nuestras autoridades tengan una visión que no sea solo para el norte que tiren una visión trasatlántica Europa está demandando mira cuando después de en medio de la pandemia Francia Italia España estaba demandando mano de obra para la recolección de todos sus siembras y necesitaba trabajadores migrantes entonces cómo identificar aquellas demandas de mano de obra en todo el mundo y cómo nuestra lo que tenemos aquí en nuestro país es muchos trabajadores mucha mano de obra entonces cómo hacer para empatar eso los que demandan y nosotros los que ofrecemos mano de obra creo que ahí está una responsabilidad de política pública y ahí va te menciono rápidamente en comigrantes porque Insami forma parte del Consejo Nacional para las Migraciones con migrantes estamos discutiendo reformas a la ley de protección de las personas migrantes y su familia donde estamos tratando de insertar y de colocar ese tema de migración ordenada como elemento prioritario en todo este proceso migratorio muy bien como decíamos hay diferentes aristas diferentes elementos que poner sobre la mesa a la hora que se habla de migración pero ya ahora que se está diciendo que se está abriendo la posibilidad de legalizar a mucha gente donde queda la gente que ha estado trabajando y viviendo en Estados Unidos bajo el estatus de protección temporal en el caso de El Salvador sabemos que son miles los que se beneficiaron con el TPS y que ha sido centro de debate y que se ha venido prolongando desde el año 2001 cuando se creó recordemos que las condiciones que llevaron a que se diera y que se abriera la posibilidad de un TPS para El Salvador fueron los terremotos del año 2001 que causaron mucha devastación Luis estas personas se podría decir que tienen más oportunidad ya de tener digamos una residencia en los Estados Unidos por haber trabajado bajo un programa y por haber estado pagando impuestos y generando digamos ingresos para la economía de Estados Unidos definitivamente creo que va a haber un programa especial para este tipo de personas que han gustado de ese beneficio migratorio hay que recordarlo que por este momento está en limbo ¿verdad? ese es precisamente el TPS se espera anuncios importantes en los próximos días por parte de la administración Baile con respecto a eso también por otro lado hay que decirlo estas son personas que ya alrededor de 200 mil o más personas que han gozado de este beneficio ¿verdad? han pasado ¿verdad? una y otra vez cada 18 meses básicamente poniendo biométricos poniendo ¿verdad? ¿verdad? todos los detalles de ubicación y todo eso entonces ya ha habido básicamente un récord de no solo biométricos sino también de impuestos que es importante ¿verdad? que aquí mucha de la reforma del lenguaje de la reforma aleatoria hace mucho énfasis en el pago de impuestos y creo que en ese sentido ¿verdad? hay un récord ya por parte de los depecianos aquí en Estados Unidos para que puedan ellos ¿verdad? mostrar ¿verdad? cuando sea cuando sea tiempo para poder dar ese paso creo que va a ser si ¿verdad? todo indica que sería similar al proceso que serían los dreamers ¿verdad? lo daca ¿verdad? para poder para poder acceder a una a una residencia permanente vaya de manera expedita a diferencia de él el otro proceso que va a tomar mucho más tiempo para poder lograrlo no obstante hay que dejarlo claro para no levantar falsas expectativas los detalles no están finalizados creo que va a ser importante estar atento a esto y lo más importante estar listo para muchas de las personas que todavía gozan de ese beneficio que se mantengan que sigan especialmente ahora que se aproxima ya en la primavera los impuestos hay que mantener hay que seguirlos haciendo para que puedan mantener ese récord que han logrado mantener ya casi por 20 años muy bien en el caso de Insami ¿cuál es la lectura que tienen ustedes de la gente que está con TPS? sabemos que muchos desde 2001 pues lograron estabilizarse en medio de los bienes políticos que han estado pues enfrentando este programa y ahora pero hay muchos que todavía están como decía Luis en un limbo porque el programa ya tiene una fecha de caducidad aunque no se sabe que puede pasar digamos ahora con las decisiones que se puedan tomar pero ¿cómo ven ustedes en el Insami César esta situación para la gente que está bajo el estatus de protección temporal? mira en primer lugar independientemente de lo que pueda ser una política migratoria a favor de esta población lo que nosotros les decimos es que no abandonen sus procesos migratorios que hayan iniciado recordemos que hoy en el año 21 muchos de los hijos de los tepecianos están cumpliendo 21 años también y dentro de la ley migratoria hay ahí una salida una vía para que los hijos solicitan a los padres por lo tanto también hay mucha comprobación de su récord de respeto a las leyes del pago de impuestos que eso le favorece para identificar una vía normal administrativa migratoria independientemente de cualquier política que pueda haber en el país continúen con esos trámites ya que de repente estas propuestas que está haciendo el presidente Biden a favor de esta población pueden tardar dos o tres años sin embargo no tenemos que poner como dicen todos los huevos en una misma canasta sino que hay que continuar los procesos administrativos que se han iniciado porque hay todo a favor pero no se concentra todo en los trabajadores temporales recordemos que Guatemala en medio de los huracanes hizo una demanda para un para un nuevo trámite de permiso temporal estos del TPS que estamos hablando ya eso finalizaron y lo que tienen que ver es identificar rutas para su residencia permanente pero nuestra población está muy golpeada y yo creo que es muy oportuno que la nueva administración norteamericana identifique las posibilidades de nuevos permisos temporales de cara a ordenar esa movilidad masiva que pueda haber en nuestros países porque necesidades hay y van a haber muchas expresiones de movilidad humana y la identificación de programas temporales es una de las soluciones en este momento muy bien Luis queremos aprovechar la presencia de usted con nosotros aquí en Hechos AM para que también nos haga un análisis de la cooperación que puede surgir o de la relación que se puede establecer en este caso entre la administración Biden y administraciones aquí en Centroamérica como la de Nayib Bukele sabemos que el presidente Bukele tuvo una muy buena relación con la administración Trump de hecho pues el embajador que concluyó sus funciones hace solo unos días Ronald Douglas Johnson él tuvo pues una relación estrecha con el presidente y encontró incluso un apoyo en cada una de las decisiones que aquí se tomaban en el embajador Johnson ahora sabemos que hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos y por lo tanto pues se tiene que reestablecer esa relación con los gobiernos centroamericanos ¿cómo ven ustedes el hecho digamos de esa administración Biden y la relación que puede tener en este caso con administraciones como la de Nayib Bukele? Creo que para cualquier gobierno centroamericano que trate de entablar una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos tiene que ahora cambiar el enfoque había un enfoque bastante personalista por parte de Trump obviamente era un enfoque precisamente entre verdad vaya su personalidad su ego verdad era apelar a eso y simplemente lo demás no importaba vimos casos por ejemplo como logró desarrollar relaciones con Duterte en Filipinas que tiene serios señalamientos de derechos humanos respecto a la prensa y creo que en ese sentido él hacía caso omiso media vez el verdad digamos la contraparte de turno pudiera apelar a su ego entonces simplemente él hacía caso omiso del resto en ese sentido la administración Biden va a retornar un poco más a la política exterior tradicional de Estados Unidos es decir van a tener ciertos verdad parámetros a los que se van a regir a los que se van a ceñir obviamente se va a dar verdad una cuestión es un acercamiento mucho más comprensivo es decir que van a tomar mucho más elementos verdad no va a ser ese tipo de relaciones de básicamente como bien lo mencionaba anteriormente lograr a través de políticas insensatas de migración lograr algún favor político creo que eso sí va a cambiar creo que vamos a oír desde Washington hacer mucho más énfasis en el respeto verdad a las a las tradiciones democráticas que no no hemos oído mucho probablemente va a haber un poco más de tensión al área a la región esto no se promete porque obviamente es verdad el tema de pandemia que en Estados Unidos creo que va a tomar verdad va a seguir siendo el número uno y media vez aparte a menos que sea alguna una crisis migratoria creo que verdad lastimosamente Centroamérica no va a estar en el verdad en el centro de la de la agenda pero creo que hay maneras verdad como las capitales centroamericanas pueden reenfocar su vaya su relación con la nueva administración y creo que eso va a pasar verdad en eso en saber hacer la lectura de vida de que esto ya no va a ser un personalismo más por parte de Trump sino que va a ser verdad se va a ceñir a una política exterior más tradicional muy bien Luis le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo en esta mañana de jueves para acompañarnos y poder desarrollar ese tema gracias Luis Montes estratega del partido demócrata allá en los Estados Unidos gracias por acompañarnos muchísimas gracias Manuel también agradecemos a César Ríos del Insami por estar con nosotros esta mañana César como siempre fue un placer saludarle y un placer contar con sus aportes gracias Manuel un fuerte abrazo Luis Montes hasta allá hasta el norte con ese frío que tiene así es que mucho gusto y aquí estamos siempre Manuel con mucho gusto muy bien les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado y esperemos que ustedes hayan tenido un panorama diferente respecto al tema migratorio y el debate que se está abriendo con la llegada a la Casa Blanca del presidente número 46 de los Estados Unidos hablamos de Joe Biden y la primera mujer que ahora ausente el cargo de vicepresidenta que es Kamala Harris que también abre una brecha importante en cuanto digamos a los espacios políticos que ocupan las mujeres no solo en Estados Unidos sino a nivel global así cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a este día vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presenta bien gracias a DLC continuamos con más y con el enlace donde se encuentra nuestra compañera Ileana Leyva a quien saludamos Ileana adelante buenos días en esta oportunidad nos encontramos en el Boulevard Los Héroes para mostrarles cómo se encuentra la situación del tráfico donde vemos que ya ha comenzado a incrementar a esta hora de la mañana así que hay que tomarlo en cuenta todas estas personas bueno vienen desde la zona de la 49 Avenida Sur otros desde la autopista Comalapa Boulevard Los Próceres y se han incorporado hasta la zona del Boulevard Los Héroes así que hay que tomar en cuenta que ya se está generando un poco de carga vehicular pero que está avanzando sin mayores problemas recordemos que muchos de ellos se trasladan hacia la zona de la Universidad de El Salvador otros pues tienen como destino la zona de la calle Gabriela Mistral y ahora nos vamos a enfocar en cómo se encuentra el carril contrario es decir para quienes vienen desde la zona de la Universidad de El Salvador por ejemplo y están buscando trasladarse hacia la zona de las calles y similes también hacia la 49 Avenida Sur entre otros puntos de San Salvador y este es el panorama que se van a encontrar ahí se mantiene más fluido el tráfico así que hay que tomarlo en cuenta y siempre manejar con mucha precaución para evitar que se sigan pues añadiendo más accidentes a la lista de las estadísticas que manejan las autoridades así que con estas imágenes regreso con ustedes todos los días tenemos algo que nos motiva nos motiva a dar un buen servicio nos motiva a recorrer más kilómetros y compartir más experiencias nuestra motivación es saber que nuestro trabajo te ayuda a lograr tus metas para tu carro DLC es la mejor gasolina gasolineras DLC juntos llegamos más lejos las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presentó bueno gracias a DLC por este enlace nosotros ahora nos vamos a conectar hasta donde está nuestra compañera Marcela Rivera también a esta hora Marcela 7 de la mañana con 35 minutos adelante así el panorama desde el boulevard de los próceres tránsito vehicular bastante moderado no hay dificultades al momento en que usted vaya a circular por este tramo especialmente si usted se dirige hacia la 49 avenida sur hacia la calle Montserrat o si ya está buscando el sector de Santa Tecla así el panorama bastante fluido por el momento pero no es de confiarse porque en los próximos minutos esto podría cambiar totalmente y es que como ya hemos visto en días anteriores que recurrentemente se hace confeccionamiento vehicular por el momento es una muy buena hora para que usted pueda circular pero aún así salga temprano de su casa para que pueda llegar temprano a su trabajo u otro destino recordarle siempre manejar con mucho cuidado y de igual forma para los peatones para hacer uso de las infraestructuras para evitar accidentes de tránsito así el panorama en ambos sentidos para el boulevard de los próceres continuamos con más información ya son las 7 de la mañana con 37 minutos vamos a enlazarnos con nuestro compañero Gerardo Borja que nos tiene un reporte del tráfico específicamente de un accidente de tránsito que se ha registrado Gerardo coméntanos adelante gracias Lorena amigos televidentes efectivamente me encuentro a esta hora en la 11 calle oriente y décima avenida norte donde la división de tránsito está realizando ya la infección por un accidente de tránsito en esta motocicleta se conducía José Antonio Caledoño de 35 años él ha resultado con lesiones bastante graves así lo han confirmado cuerpos de socorro esta persona ha sido trasladada hacia un centro hospitalario voy a mostrar parte de las imágenes como ha quedado esta motocicleta literalmente destruida podemos ver como el timón se partió la moto sigue derramando combustible porque esto fue hace un par de minutos y las autoridades como lo mencioné se encuentran realizando las inspecciones e indagaciones acerca de este accidente nos vamos a cruzar la vía compañeros y amigos televidentes así ha quedado el vehículo según el oficial encargado de tránsito conversé con él un poco y él nos mencionaba de que el conductor de este vehículo se desplazaba sobre la décima avenida norte en el sentido del centro de San Salvador hacia el barrio San Miguelito el motociclista no habría respetado el alto de la 11 calle oriente y es ahí donde impacta en esta parte del vehículo y cayó sobre el parabrisas de momento esta es parte de la información que les estamos compartiendo y el llamado a todos los amigos conductores que se desplacen por las diferentes vías respeten la señalización mira aquí Lorena veíamos el vehículo negro el microbus pese a que está la señal de alto obligatoria son muchos conductores los que no respetan esta señalización y es por eso de que esta zona según los elementos de la corporación son frecuentes los accidentes de tránsito en esta intersección me voy a mover un poquito más acá para poder demostrar donde se muestra específicamente esta señal que indica alto que quiere decir que debemos detener la marcha para evitar este tipo de accidentes viales que ocurren frecuentemente en este sector claro Gerardo y bueno aquí nada más hacemos el llamado de atención a que se respeten las señales de tránsito ¿cómo puede ser la diferencia el respetar o no una señal de alto algo que cualquier persona quizás en una prisa o conduciendo rápido pasa por alto entonces al final pues podemos observar que tiene consecuencias bastante graves Gerardo consultarte también por las personas involucradas entendemos entonces que hay presencia de la policía nacional civil de la dirección de tránsito y que las personas que resultaron lesionadas han sido trasladadas a un centro de atención médica precisamente el conductor de la motocicleta ha sido trasladado hacia un centro hospitalario voy a tratar la manera de conversar con el conductor del vehículo para que nos comente un poco acerca de la situación estimado estamos en tiempo para el noticiero yo quisiera que me comentara que es la información según la versión que usted tiene en este cliente ya las autoridades nos han confirmado que el motocicleta invadió el carril al no respetar la señal de alto bueno gerardo ahí estamos escuchando parte del reporte un accidente de tránsito que se ha registrado en la 11 calle oriente y décima avenida norte en san salvador dos personas involucradas parece que el motociclista no respetó la señal de alto que correspondía genera esto un accidente de tránsito al impactar con este otro vehículo y bueno ya han sido atendidas estas personas que resultaron lesionadas ahí también podemos observar estas imágenes de los miembros de la policía nacional civil de la dirección de tránsito pues realizando todos estos trámites que son correspondientes a este tipo de circunstancias que son muy lamentables así que reiteramos esta recomendación para circular con mucha precaución y agradecemos también a nuestro compañero Gerardo Borja por este reporte vamos de inmediato con Carlos Artiga nos tiene las proyecciones del tiempo para este día Juárez Redoxon Doble Acción protección que ayuda al funcionamiento del sistema inmune Redoxon Doble Acción es de Bayer Presenta Así es vamos con las condiciones del tiempo revisamos el mapa para mostrar cuál es el panorama que tenemos tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico zonas de alta incidencia para nuestro país seguimos observando una zona de convergencia elevada a cómo se encuentra nosotros usualmente tenemos actividad en este sector como usted alcanza a apreciar que se prolonga a lo largo de la zona de convergencia no mucho en el Atlántico donde podemos ver la influencia todavía de los vientos del este y todo lo que sucede en los Estados Unidos donde hay mucho frío entonces mientras esa estación se sostenga y esta estación del año esté en pleno vigor en los Estados Unidos vamos a tener influencia de eso en nuestro país con vientos con bajas en las temperaturas cielos despejados luego un poco nublados y el calor de la tarde que dará paso a vientos y cielos más despejados en la noche con una baja sensible en las temperaturas cielos estrellados con ayer seguramente usted tuvo que recurrir a algún abrigo o una chumpe en la noche porque si estaba verdaderamente fresco había bajado la temperatura vamos a revisar cuáles son las condiciones ya en el pronóstico despejado ojo el viento esto tiene mucho que ver con que no tengamos nubosidad porque es una zona naturalmente propensa a que tengamos cielos con nubosidad con nubes pero cuando está despejado es porque el viento está haciendo su trabajo 30 y 17 máxima y mínima nos vamos para mañana viernes se van a sostener las condiciones con 30 y 17 va a haber más calor el día sábado 29 y 17 por el cielo que estará parcialmente nublado y al menos la sensación térmica aunque el termómetro diga otra cosa y condiciones bastante similares para el día domingo esas son las condiciones del tiempo lo que puede esperar usted cielos de despejados a poco medio nublados durante el día con estas temperaturas pocas posibilidades de lluvia sobre todo al final de la noche en la cadena volcánica en la zona montañosa en la zona costera muy pocas así que no de consideración y si hay que tomar en cuenta que se puede sentir y habrá una leve sensación de incremento en la velocidad del viento es decir si los vamos a sentir un poquito incrementados al final de la tarde y en la noche son las condiciones del tiempo para este día jueves que nos interesa muchísimo como es el cuidado de nuestra salud les comento que la organización mundial de la salud emitió una alerta ante el surgimiento de las nuevas variantes del coronavirus que circulan en Latinoamérica la población se muestra preocupada ante este panorama en América ya se reporta la circulación de dos variantes de COVID-19 en países como Estados Unidos Brasil Chile México entre otros cepas que se caracterizan por su rápida propagación ante ello la Organización Mundial para la Salud emitió una alerta para que países vigilen el desarrollo del coronavirus y rebrotes repentinos al conversar con la población aseguran sentir temor por las mutaciones del virus La verdad que sí existe el temor porque como se ve hay gente que no ha tenido las precauciones y no ha sido habitual que usen las mascarillas entonces puede correr el riesgo de que esa nueva cepa llegue a nuestros hogares y puede ser un poco más peligrosa la situación Está sí bastante temor porque no sabe uno que se puede esperar de un momento a otro entonces ahorita es mejor ponerse atento antes de que otra cosa pase La verdad que sí porque con la primera pues nos estuvimos ahí medio nos preparamos pero siempre nos afectó en la zona siempre nos afectó a todo mundo entonces sí la verdad que a mí me da miedo en lo personal de que vaya vaya a salir algo peor o no Se siente temor porque más uno que tiene niños y esta situación que se está dando está haciéndose más grande esta enfermedad por la gente que no guarda la distancia que andan sin mascarilla A través de un comunicado de prensa el gobierno de El Salvador también anunció que las medias preventivas y de control de coronavirus han sido reforzadas pero resalta que muchas personas han omitido las medidas de protección como el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico Pues que tengan conciencia de que ellos son parte de también llevarlo a su familia y que eso puede generar percusiones y pérdidas familiares también No, pues eso es un descuido de las personas y uno tiene que ver la salud de uno y saber de que es un compromiso estar pendiente de lo que uno va a hacer ¿verdad? Hay que cuidarse para no pasar por esto Hay que redoblar por decirlo así las precauciones que uno tiene que tener al respecto porque ahora se está viendo también que bastantes padres de familia como que están ignorando eso como que piensan que por el hecho de que el sistema de salud está poniendo todo de su parte como que se confían y dicen Para acortar la cadena de contagios se continúa con la realización de pruebas PCR en diferentes puntos del país Esta vez fueron mil tamizajes que se llevaron a cabo en el municipio de Ayutuxtepeque Los contagios a nivel nacional sobrepasan los 51 mil Con imágenes e informe de Marcela Rivera Agradecemos a Marcela por este informe Pendientes estamos también de las actividades que se desarrollan en el puerto de la libertad Más temprano estábamos comentando que se realizarán pruebas de COVID-19 en tres puntos específicos de esta ciudad y nuestro compañero Enrique López nos tiene más información en el siguiente informe Adelante Quique te escuchamos Muchas gracias Lorena Específicamente te comento que estoy ubicado en el parque central del puerto de la libertad donde ustedes pueden observar que ya se encuentran listas las cabinas del equipo de contención epidemiológica quienes estarán realizando estas pruebas de COVID-19 en tres puntos específicos uno de ellos es justamente el parque central mientras que otro es la plaza Portein está a unas tres o cuatro cuadras de este parque central mientras observamos que ya hay muchas personas quienes desde temprano están haciendo fila para hacerse la prueba Les comento que también empleados del Ministerio de Salud y de la Alcaldía del Puerto de la Libertad solicitaron una jornada de sanitización en este parque posteriormente a cada una de estas personas se les ha tomado la temperatura también se les ha entregado alcohol gel para justamente evitar pues ningún tipo de contagio del coronavirus porque sabemos que en estas jornadas de tamizaje hay muchas personas que buscan descartar y estar infectadas del virus ya sea porque son un posible nexo del coronavirus o solamente buscan descartar esta posibilidad al ser un grupo de riesgo no sé si tenemos tiempo porque quiero hacer un recorrido para mostrarles algo que he podido observar sabemos que un grupo etario que es de los más afectados son las personas de la tercera edad estamos hablando personas desde los 50 hasta los 70 80 años y al menos en esta parte del puerto de la libertad vendedores peatones personas de los diferentes comercios no están respetando las medidas de bioseguridad y esto para que quede evidencia en las imágenes que yo les estoy presentando en estos momentos son comerciantes de mercado municipal o empleados de los diferentes comercios que están en los alrededores del parque central del puerto de la libertad quienes no están portando la mascarilla incluso aunque suene un poco iónico los mismos vendedores de mascarillas no están portando una entonces eso es algo que podemos observar constantemente en distintos puntos del país que la población continúa bajando la guardia a pesar del incremento en los casos de COVID-19 así es que el llamado está para todos aquellos que por favor no bajen la guardia sigan gastando estas recomendaciones para evitar el incremento de estos casos de COVID-19 y de la pandemia así es que vamos a estarles ampliando toda esta información sobre esta jornada de camisaje en el puerto de la libertad en la próxima emisión de los supervechos claro Quique y bueno en estos minutos que llevas del enlace ahí estamos observando que en poco tiempo al menos 10 personas estaban desprotegidas en este poco espacio que tú has recorrido incluyendo vendedores algunas personas que estaban recorriendo los alrededores del parque como peatones y por eso es que tenemos que guardar esta recomendación siempre lo decimos sobre nuestra responsabilidad de cuidar nuestra salud y la de nuestra familia sobre todo en estos momentos donde estamos observando que hacia las últimas semanas están incrementando los casos de contagios de COVID-19 y sí estamos constatando dos personas ahí estaban ahí haciendo la venta y compra del pan pero las dos personas sin mascarilla y así otros peatones también que lamentablemente no están siguiendo estas indicaciones por favor que estas imágenes nos sirvan para tener un poco de conciencia y también nosotros cuidarnos lavar constantemente nuestras manos desinfectarlas con alcohol gel pero sobre todo el distanciamiento y la mascarilla correctamente utilizada puede ser y marcar una diferencia aquí que en el tema del contagio es correcto y la verdad que no es algo nuevo ya llevamos más bueno estamos casi por cumplir un año en cuanto a estas medidas de bioseguridad que se han empezado a implementar no es algo nuevo pero a pesar de esto muchas de la población pues hace caso omiso de estas mismas medidas y como les reitero en su mayoría son de un sector de la población que es bastante vulnerable a infectarse del coronavirus y también donde se encuentra buena parte de las personas que latimosamente mueren a raíz de esta enfermedad es que es importante hay que reiterar sabemos que lo decimos diariamente por favor no baje la guardia hay que cuidar a todos aquellos personas de nuestra familia en cuestión de los grupos sanitarios más vulnerables y nuestra nevera al estar en las calles es justamente cuidar con todas estas medidas y luego imitar lo que hemos estado viendo en estas imágenes que muchas personas pues simplemente no usan mascarilla y esto las hace muy vulnerables a ser contagiados una consulta adicional Quique ya estábamos observando una fila bastante extensa de personas que ya están a la espera de realizarse la prueba de COVID-19 aún hay espacio para quienes todavía se encuentren en el puerto de la libertad y desean realizarse la prueba porque sabemos que en ciertas oportunidades la demanda es tanta que ni siquiera se ha comenzado a tomar la prueba y los cupos ya están prácticamente tomados aquí consultarte si todavía hay oportunidad de que más personas se acerquen al parque del puerto de la libertad a realizarse la prueba le comento Lorena de que por el momento aún hay cupo son tres cabinas las que han sido desplazadas hacia el puerto de la libertad dos de ellas se encuentran en este parque central es decir que aproximadamente son unas dos mil pruebas las que están destinadas para este lugar de hecho esta persona es un empleado del ministerio de salud es el encargado de entregar los números y observamos que pues tiene una buena cantidad aún esto significa de que aún hay cupo así es que el llamado para todos aquellos salvadoreños que se encuentran en el puerto de la libertad o viven en el municipio del araño aún es tiempo para que ustedes puedan venir al parque central del puerto de la libertad para poder hacerse la prueba de acuerdo Kike muchas gracias entonces por este informe muy completo por cierto vamos a estar pendientes de tus próximos enlaces y éxitos en esta cobertura muchas gracias Lorena que tengas un excelente día buen día a esta hora también vamos a hacer una pausa comercial manténgase pendiente ya regresamos hemos dado seguimiento les comentamos que Joe Biden tomó posesión del cargo como presidente de los Estados Unidos este 20 de enero poniendo fin a una de las transiciones políticas más dramáticas en la historia de este país su mensaje fue de unión esperanza y fuerza con la ayuda de Dios a las 11 y 48 minutos de la mañana de este 20 de enero Joe Biden juró como cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos en una ceremonia marcada por la ruptura con las tradiciones especialmente por la realidad que la pandemia ha traído al país hoy en este día de enero toda mi alma está en esto unificar a Estados Unidos unir a nuestro pueblo unir a nuestra nación hechos de violencia se han registrado en los últimos meses y el mandatario expresó que confía en que unido y caminando hacia la justicia el país podrá superar los grandes retos que enfrenta un aumento del extremismo político la supremacía blanca el terrorismo interno que debemos enfrentar y que derrotaremos para superar estos desafíos para restaurar el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos se requiere mucho más que palabras se requiere la más esquiva de todas las cosas en una democracia unidad unidad el difícil panorama de una pandemia que ha cobrado más de 400 mil vidas los desafíos económicos y de seguridad son solo parte de su agenda en su discurso no mencionó la notoria ausencia de su predecesor pero agradeció a los exmandatarios presentes Barack Obama George Bush y Bill Clinton quienes lo acompañaron durante la ceremonia de inicio de un gobierno sin precedentes Jorge Agobian Voce América Washington Bueno y el miércoles fíjense que muy temprano Donald Trump abandonó junto a su esposa la Casa Blanca en una breve intervención la última que hacía como mandatario todavía o mientras no hubieran todavía ornamentado a Joe Biden Trump destacó lo que considera sus mayores logros como presidente y dijo fíjense dijo volveremos Es momento de despedirnos gracias por habernos sintonizado en el día jueves esperamos que nos acompañen también en las diferentes emisiones de Noticiero Hechos por favor manténgase pendiente de nuestras redes sociales y de la programación de Canal 12 se quedan con Ogola El Salvador a continuación las próximas tres horas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina